Buen día, buen día, buen día para todos y sean bienvenidos al último día de la semana acá en Sería Increíble. Hola compis, ¿cómo va? Bien, bien, ¿vos qué tal? Yo bien, Homero, dejaste tu celular chillando. Sí, quedó un sonido, perdón. Suena bastante mal tu celular. Está cagado a palos mi celular. Está como, ¿viste? Sabés que suena como... ¿Me regalás el que cambiaste? Uy, sí. No, lo cambié. Dale, bro, pero no soy como un hermanito menor tuyo ya. Para nada, de hecho sos mayor y lejos de quererte como un hermano estoy, por ahora. En general la gente me empieza a querer como un hermanito menor y me pasa su ropa, las cosas así. ¿En serio? Como que generás eso en la gente. ¿Con qué pensás que tiene que ver? No sé, con lo que uno genera naturalmente. Son partos, naturalmente. Chicos, llegó el viernes. Bueno, esta semana se me hizo eterna. Estoy exhausto. No hay que hacer una verga. Dale que es viernes. No hay que hacer nada. Hay que hacer la movida de lunes a jueves. No hay que hacer nada de qué. No hay que hacer nada de nada. ¿Hoy? Claro, tipo, no es responsabilidad tuya que hoy le vaya a ir al programa. No hace falta que hoy metamos ningún gol. No hace falta que hoy... Se lo digo a la gente también. No hace falta que hoy termine ningún papeleo. No. No hace falta que atiendas demasiados clientes. Papeleo es... Sí, cosas... Ya el viernes la gente en el laburo está con el programa de mano puesto. Ahora son las 7 y 53. De ahora en adelante, usted lo que tiene que hacer es posponer al lunes. Sí. Tuqui. Sí. Ir diciendo como, hey, sí, está bueno, pero te lo hago el lunes lo tengo. ¿Entendés? Banco mucho eso, eh. Porque en el fondo uno quiere como ser un caballo de Troya y terminar haciendo explotar el viernes laborable, ¿verdad? Uh. Entonces, ¿no? Me quedé tildada. Qué lindo. ¿Cómo te gusta quedarte tildada? Me gusta cuando le agarran como los... ¿No tenemos el filtro de los numeritos volando por el aire para cuando a Nati le agarran estos flashes? El de las ecuaciones flotando en el aire así. Igual no estoy pensando, eh. Solo me relaja. ¿Ustedes no les relaja quedarse tildados? Sí, es muy relajante. ¿Y por qué? Y porque es contemplativo, es apagar la mente. Es un tipo de meditación rápida. Ay, Romero, ¿qué respuesta tenés para todo? ¿Cómo? Porque... Amo mucho, yo admiro mucho a la gente contemplativa. A veces la gente que cuando los ve, algún amigo seguro tenés o amiga, que lo ves y está como... Bueno, yo en el... Solo viendo los árboles como Gimia Cardi ayer. Yo estoy medio visca en ese momento. No, no estabas visca. Pero yo en mi mente estoy viendo medio cruzado. Sí, 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 claro. Es como que relajás y... Ay, es hermoso. Vamos a hacerte el programa así, mirá. ¿No tienen el libro Demian? Sí. Bueno, el... De Herman Hesse. Exacto. El amigo del protagonista o el que él, el protagonista, admiraba, tenía esos momentos de estado de... Demian. Demian era al que él admiraba. Claro, creo que sí. No lo leí, pero te lo recomiendo igual. Demian era un compañero de un amigo mío de Hesse. ¿En serio? Sí, ahí termino. Bueno, el pibe que tenía momentos de estado de... Así que se abstraía del planeta. Ay, qué lindo. No, pero me alivia más quedarme así que cerrar los ojos. Y sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Y sí. Gracias. ¿Por qué y sí? Porque a mí me parece que es muy relajante. Cerrar los ojos es como... Bueno, yo ya entré en una que sí. Dale, dale. Cierro los ojos y espero dos minutos, duermo. Sí. El cuerpo aprovecha y duerme y entiende que ya hay que ir a la metro en un ratito. Uno entiende que hay que prender el Twitch. Pero si no, me parece que sí, es muy relajante contemplar. Lo voy a hacer. Y quedarla. Pero ¿se acuerdan? Ah, eso no es lo mismo que quedarse disco. No, Homero, lo estás haciendo como muy... Yo lo hago con esa cara cuando lo hago. No, vos no sos de abrir los ojos mucho. Yo lo vas a raíz. Sí, así como yo. Es como que los ojos quedan bien abiertos. Y vos, Eyo, quedate tildado. ¿Dejás de pensar alguna vez? Pero no estás tildado, o sea, estás actuando. No tengo tildación. ¿No te quedás tildado nunca? Sí, a veces quedo como... Te falta una instancia de felicidad, que los ojos te crucen un poquito, pero un poquito. Ay, qué lindo. ¿Dejás de pensar alguna vez, Eyal? Sí. ¿Tenés pensamientos intrusivos? Sí. Es lindo ese. No. Estás friendo unos nuggets y decís, me reviento el aceite en la cara. Sí. Estás haciendo una mirada. Y si el nugget soy yo. Y si agarro y meto la mano en el aceite entera y veo cómo se fríe. No, no, no. No, no, no. Sí. Se les hizo muy larga a ustedes también la semana. No. Ah, no. No. Yo era miércoles y para mí ya era tipo el sexto día laborable, como que había sido una semana. No se me hizo larga la semana, pero tuve muchos días de acostarme tarde. Y se va acumulando el cansancio. Entonces, llegué hoy. De hecho, en mi casa la ducha tarda mucho. Yo en salir caliente a la mañana, a la madrugada, se ve que porque. ¿En serio? Muchísimo. Oh, eso es una paja. Es una paja. Mucho, mucho, tipo 15 minutos. No. 10 minutos. Tipo 8 minutos. No, no puede ser 8 minutos. Es un montón. Lo tengo timeado. 8 minutos. Ah, está algo mal en tu edificio. No es de 20, 23, 8 minutos. No, y aparte, el tiempo del perdizio de agua. Te puedes decir que cerrás la canilla para lavar los platos y después 8 minutos de ducha. No, igual está bien, amigo. ¿Qué puedo hacer? Estoy esperando. No hay nada que... O sea, está fría el agua. No me voy a meter con agua fría a las 6 de la mañana. No tengo tanto compromiso con el planeta. Y hoy abrí el agua y me acosté del sueño que tenía. Ah, te voy a comer. 3 minutos. ¿En ese rato de espera? ¿No tenés baño Amish? ¿Eh? ¿Baño Amish? ¿Qué es eso? ¿El baño de un amigo? No, yo tengo un baño Amish. Es una palangana de madera grande, bien grande. Sí. Y una esponja. Baño Amish. Claro, ¿no viste los Amish? Los que no usan tecnología. Sí. Bueno, uno sí. ¿Los Ami de Amichos? Amix. Hola, Amish. Sí. ¿Qué es Amish, boludo? ¿Qué es Amish? Son los de barba los que están en un tractor y no usan tecnología. Son medio una secta, ¿no? Pero más para el lado de la secta que se cubre a los primos. Explícale a la gente, Homero. Sí, hay algo. ¿A los Harekrishnas? No. No. ¿Qué son los Harekrishnas? Juliá, lo tenés la compu en adelante. Amish. Amish, ahí lo tenés. Ahí lo tenés a los Amish. Los Amish son un grupo etno-religioso-protestante, Anabelita, conocido principalmente por su estilo de vida sencilla, vestimenta modesta y tradicional y su resistencia a adoptar comodidades y tecnologías modernas como son las relacionadas con el... ¿Vos? ¿Vos que acabás de cambiar el iPhone, por un iPhone 23? No, no, no. No, me siento Amish porque lo hice a la fuerza, ¿viste? Que dice, se resisten a adoptar comodidades y tecnologías modernas. Yo no quería cambiarlo, pero el otro... ¿Qué? Sí, de verdad. Caputiva. Mirá, son mis vecinos. Claro, eso... Ahí está Juan Cruz, Federico. ¿Por qué hizo lo vecino de ella? ¿Por qué no lo vecino? Imagínate que Nati viva así, de verdad. Nadie se lo esperaba, boludo, pero llegás y estabas en una granja, Nati. Ay, me encantaba, quiero ser Amish. Bueno, ellos son todos mis primos. Estas son los J, decía, ¿viste? Nada que ver. Pasa, pasa. Pasa, amigo. Quiero ser Amish. Ya, pásale, pasa. Porque hablan medio... Pero hay Amish... Sí, eran todos de Tulum, los Amish. Hay Amish acá en Capital, ponele. ¿Sí hay? Voy a googlear. Comunidad Amish. ¿En serio? ¿Podemos hacer una nota? Sí, hagamos una nota. Comunidad Amish. Obvio. Para mí la nota igual tenemos que ir hasta ahí. Sí, sí, eso. Yo estoy para empezar a grabar notas. ¿Dónde se ubican los Amish en Argentina? En Argentina hay cinco comunidades menonitas. ¿Es menonismo? ¿Es bilardismo o menonita? Sí. ¿Es bilardito o menonita? Las menonitas me dan algo, ¿no? Hay algo con las menonitas. Pero menonita es Amish. Las menenitas. Las menemistas. Claro. Las menemistas. Están en Santiago del Estero, La Pampa, San Luis y Salta. Las Luisitas. ¿No hay? Oh. Sí hay, dicen. Sí hay, dicen. Sí hay, dice el toro. Sí hay, sí hay. Hola, chiquis, hola. ¿Cómo están? ¿Son menemistas? Hay, hay. No en Capital, pero sí en Buenos Aires. Me ha tocado conocer una persona que era de esa comunidad. ¿Cómo la conociste? De casualidad, realmente de casualidad. ¿Pero cómo? Porque frecuentan otros lugares los Amish, ¿o no? Por la vida conociendo gente, ¿o no? Porque estaban en un festival de música donde hacen mucho y me lo presentaron porque una persona que es de esa comunidad, de la comunidad Amish, todo vestido como campesino. Como campesino, como campesino de... Pero campesino años 1800, ¿viste como los singles o no? Pero trasladados al 2015. No me acuerdo de los singles. Los singles eran una familia que era... Que cantaba una señora y cuidado. ¿Eh? Como una familia ideal. ¿Cómo? ¿Alguien cantaba? ¿Eh? No, no cantaba nadie. Capaz, yo creo que no. Algo cantaban, capaz. No cantaba nadie. Los singles, nada, se vestían así como campesinos. Así puede ser, ¿eh? Puede ser. Para mí tenían prohibido cantar. Nunca cantaron. El que cantaba, despedido. Para mí cantaban, pero dale. Bueno, lo conocí en el plano de que era una persona... ¿Para qué estamos hablando? Dale. Lo siento, era una militancia en contra del preservativo, todo. Ok, se venció... No sé por qué, yo creo que lo veo y tiro el forro a la basura. No sé por qué. Es como, no voy a usar esto. Bueno, lo conocí en el plano de un festival de música. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Sí. No me acuerdo. Pero tiene nombre normal. Sí, nombre normal, tiene nombre normal. Se llama George. Y habían venido con su familia, que eran Amish, habían venido. Del interior y vivían acá en una comunidad Amish, muy chica, en Gran Buenos Aires. También Amish. Uf, y te mostró algo, no dijo exacto. ¿Tenía celu? No. No, no tenía nada, nada de nada. Ni celular, nada. ¿La carroza es la puerta del boliche? ¿Cómo se vuelve? No sé cómo se trasladaba, pero él quería conocer el festival. Este era un festival de Buenos Aires, estos de... No me acuerdo, conectaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Qué lindo logro Fabián y poniéndola en la X5 ahí, en la puerta de Inky, atrás el Amish con los dos caballos. Exacto. Hola, qué tal, buenas noches. Ay, chico, quiero ser Amish. ¿Qué? Yo no quiero más tecnología. Te acabas de enterar lo que es. Sí, pero sentí una conexión. Quiero dejar las tecnologías, resistirme a ellas, tratar de vivir la vida como se vivía antes que antes se podía, ¿no? Sos literalmente una super influencer. Sí, literalmente tenés tres millones de seguidores. ¿Qué no puede ser Amish? Bueno, pero mi amimillación se valoraría mucho más. Porque estoy dejando un montón de cosas. Sería un notón, sería un notón en... Y vamos a poder dentro de cinco años hacer la de Camila Abordonaba. Bueno, Camila Abordonaba, igual eso no es Amish. Camila Abordonaba, ¿en qué anda? Camila Abordonaba se fue... Sí. A un centro cultural en Bahía Blanca. ¿A un centro cultural? Sí. Sí, arrancó una jam de poesía y nunca se volvió. No, no sé si... Yo me voy a morir. Arrancó una jam de... Una jam de poesía con albanilería. Viste que combinan cosas que no combinan tanto. Sí, sí, sí. De yo su primer poema contemporáneo sobre lomas de burro y nunca más decidió retomar capital. Pintura en acuarelas, danza y jam de jazz. Sí, vivió ahí, pero se fue a Bahía Blanca y vivía de centro cultural, full y súper, tipo, muy difícil encontrar una foto. Se lo puso. Se puso un centro cultural, digamos. No, no, te estoy preguntando. ¿Qué fue de la vida, re, como están jugando hoy? Porque si no, no entiendo el centro cultural. Bueno, le dedicó su vida a un centro cultural. No, dale. Creo. Sí. Mirá, a sus 38... 38, pensar que yo era sido de... A sus 38 abordonaba a Vivir Feliz en el sur argentino. Sí. Lugar que eligió como nuevo hogar. Feliz es una interpretación... Es una interpretación. Totalmente prejuiciosa, además, porque está en el campo igual feliz. Sí, está en el bolsón recontraestresada. Claro, pues, tranquilamente. Ves, quienes las conocen aseguran que no tienen intenciones de volver al medio, si se nota, pero son 20 años. A pesar de que recibió varias propuestas con sueldos tentadores. Camila Abordonaba, junto a integrantes del espacio cultural Arcoirá. Chicos, me escribió el que me presentó al Amish. Mirá. Que estaba viendo el programa, un genio. Ay, chico, nos escucha un... Le mandamos a Rami también, como Rami. Pero, bueno, ¿por dónde nos escucha? Es un Amish retrucho. No, no, el que me presentó. Es un trucho de mierda. Lo que me contó es que el chico se había ido de la comunidad. La comunidad está en General Rodríguez. Ok. Que se había ido de la comunidad y que... Por eso quería conocer festivales todo y ahora está viviendo acá a Millacrespo. Se desamilló. Se desvinculó. Se desafió. Mi vida como un Amish. Tiene un iPhone 15, ahora me dijeron. ¿Y cómo se llamaba? No, no, me dijo el nombre. Preguntale. ¿Quieres saber si se llama Federico o Rains? Tiene, ahora tiene un set de Twitch en la casa, ¿no? Sí, tres curvos. Sí, sí. Tiene tres curvos ahí en el círculo. Y está así el Amish. Ahí está. Gracias por su suscripción. Ah, está haciendo tipo... NPC. Thank you so much for helping me to say that. Juan Cruz se llama. ¿Nada se hace? Juan Cruz. Ah, se llama Juan Cruz. Juan Cruz el Amish. Juan Cruz el Amish, entre comillas. El Amish retirado. Pero pará, ¿no podés seguir siendo Amish y vivir en Villacrespo? No. ¿Por qué? ¿Qué te haces el dueño de la constitución amishística? Tenés que tener una taza de verde por metro cuadrado para ser Amish. Ay, chicos, no hay ningún Amish. O sea, si sos Amish, no estás escuchando el programa. No. O sea, podemos insultarlos abiertamente. No, mentira. Es un chiste, es un chiste. Es un... Es verdad. ¿Viste? Puedes decir lo que vos quieras de los Amish. Pero capaz hay alguien que tiene un amigo Amish. Capaz que a la tarde, tipo 7 de la tarde, llega un burro mensajero con un mensaje de alguien que los conoce de la ciudad. Nunca te bancan en ningún lugar. Que les avisa que los bardearon. Y vienen hasta acá en carroza. Sí, pero van a llegar para el lunes. ¿Qué sienten que...? Salen hoy, dicen, vamos hijo, vamos a quejarnos. Y salen en carroza hasta acá el lunes. ¿Qué sienten que extrañarían más en una vida así, sin tecnología? Yo el microondas. No, no puede ser. No puede ser el amor de tu vida. Flojo el microondas. Yo no tengo micrófonas en casa. Eso es raro igual, Leial. No, ¿por qué? Compraste el cable para convertir el sonido analógico en digital. Pero eso lo que tenía los parlantes. ¿Y no tenés un microondas? Bueno. Es raro. Hay muchas formas de calentar. Tratá de no ser tan raro y comprarte hoy un microondas. Medio Amish calentar en el fuego. ¿Qué te crees? ¿Que pongo las cosas en el fuego? Tengo un hornito eléctrico. Ah, eso es un microondas. No. Es lo mismo, no. ¿Vos sabés que no es o microondas o fuego? O fuego en la vereda o no. No es o microondas o... En general, la gente tiene horno. Casi siempre es un horno. Lo que hay en el medio tiene una hornalla. El horno tarda. El horno tarda. Sí, pero calienta mejor. Sí, el microondas, chicos. Ay, el microondas, yo te digo, yo sostengo el microondas. Es mágico, pero es una verga. ¿Qué parte? Y que la comida sale toda babol. Sí, eso es verdad. La comida sale babol, babol. Sí, sale, sale. Vos pones una milanesa y te devuelve una croc. El microondas tiene un par de cosas muy dudosas. Por ejemplo, dejaron mucho tiempo calentando un pan. No, ¿por qué lo hiciste? Porque si al pan vos le das, a un pan viejo, vos le das segundos de microondas, nada más revive. Es increíble. ¿En serio? Tres segundos de microondas, seis segundos. ¿Pero sabés por qué es eso? Te lo deja todo... ¿Sabés por qué es eso? Porque las microondas excitan las moléculas de agua. Por eso no se calienta el plato. Claro. ¿Entendés? ¿No es verdad? ¿Querés buscarlo? Están las moléculas de agua viendo Pornhub. No le falté el respeto al loco que hacía esto. Me bajo el show, me llevo el iPod. No le falté el respeto a Fumugel. Está toda la molécula de agua en X videos, en el microondas, todas re excitadas. Es verdad que, boludo, ponés un segundo de pan y es increíble lo que logra. Ahora, vos ponés, te pasaste con el pan porque te fuiste a mear y volvés y te dejaste ahí adentro. Y el pan se empieza a quemar desde el centro para afuera. Es rarísimo. ¿Por qué probaste eso? Sin querer. Ya lo expliqué. Sí, pero ¿qué pusiste? ¿Cinco minutos? Y pues girás un punto la red, te vas un toque y te colgaste. Ahí uno tiene que poner uno como máximo. Si te colgás, es impresionante. Si te colgás con una porción de pizza, primero la deja babé. Después la deja totalmente sólida. O sea, se ablande y luego se endurece. Me colgué con todo en el microondas. Sí, ya veo. O sea, primero la dejan medio babé. Sí. Como que si la levantás se cae, así, ¿viste? Toda flácida. Como la de dial. Y si no, luego la sacas y después de un rato queda hecha una suela de zapato. O sea, incomible realmente. Como que la endurece como si hubiesen pasado siglos. Como igual tiene como mala onda el microondas. Sí, muy mala onda. Con mala onda no digo tipo, o sea, como tiene cánceres. Sí. No me gusta eso. Según, no, no te gusta. No me gusta cánceres, no. No te gusta cánceres, no. Pero me gusta el microondas, pero no me gusta cánceres. Escuchame. De adentro para afuera se quema. O sea, el centro va a estar negro, quemado, rostizado. Y afuera no. Qué raro eso. Rarísimo. Ponen el helado en el microondas porque yo sé. Sí. Siete segundos. Quince. Siete segundos tope. Depende del microondas. Oh, no. Para mí mi freezer enfría mucho porque, chicos, es una roca. Le puedo romper un vidrio con el helado. Sí, obvio. De eso se trata de helado difícil. Quince segundos, ansiedad y lo como. No, porque es muy finita la línea. Entre que sea cue. Claro. Me gusta un poco el cuadrito. Sí, a mí también, pero muy rápidamente se te va. Y ya sé, ya es como que sin... Ese gesto pareció de falopera, pero... Sí, sí. Eso no es sopa en Buenos Aires, por lo menos. Fulgira de agua. No. Sí, sí. No es sopa. Realmente no se entiende de esa manera. Es raro que comas helado con tarjetas de crédito. No, 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 tratá de no ir a mamita a decir, ¿tienen sopa? ¿Alguien tiene sopa? Dulce de leche granizado nadie trajo. Porque es un problema. Ay, no quise, chicos. ¿Sabés que uso yo para el microondas? Le pongo... ¿Viste los papines? Las papitas chiquitas. Las pones en un bol con agua y las metés en el microondas. Y en tres minutos están ellos. El conceptito papa al microondas, ni siquiera tenés que ponerla en agua. Yo agarro una papita, la... Pincho. Sí, la tenedoreo, la meto en el microondas, un minuto de un lado, un minuto del otro, un minuto y medio quizás, cocinada. Qué feo. No es la papa más rica del mundo, pero ¿por qué qué feo? No sé. No tiene pinta de ser una comida muy pesada. Si se te pasa la papa en el microondas, empieza a rostizar del lado de abajo, de una manera rarísima. Al menos se te puede haber pasado todo en el microondas, experimenta. ¿Por qué se te pasa todo en el microondas? Empezá a poner menos tiempo. Simplificado. Son experimentos que uno va a hacer. Che, 1122446542. Tenemos audios. A ver, hola. La nota para que no te quede la comida gomosa es poner la comida y un vasito con un poquito de agua. ¿Eh? Hay mucha data del vasito de agua en el microondas y para mí no, 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 no. No. No, no, no. Lo que creo que quiso decir es que cuando vos calentás en la sartén pizza, si le pones unas gotitas de agua va a quedar increíble. No, pero para mí ya dijo poner un vaso de agua al lado para que absorba esa parte. ¿Te inventé? Sí, no. Pero en el microondas también. Pero no va a sacar vapor y te va a dejar todo el vapor. No, no, no. Es por lo que yo decía. Que agita, excita las partículas de agua. No sé, tiene otro nombre, no sé cómo se llama exacto, pero ataca las moléculas. Moleculas de agua. Ataca. Tantas excitadas las partículas. Activa. Lo mirás como... Activa, ataca a las de estas. ¿Qué pasa? Ay, se callan. Ay, sí. Hoy es viernes de partículas de microondas de agua. Nos cogemos hoy entre nosotros. ¿Entre nosotros? Sí. Bueno, dale. Jugamos una FIFA. Sí. Y después jugamos el otro FIFA. Y vemos qué onda. Y después FIFA. Metemos el joystick por el orto. Porque capaz no las necesitamos. Lo que pasa es que capaz que no lo investigamos bien. Ese sería el sueño. Prescindir del cupo de febrero. Pero qué linda es que son las minas, ¿no? La exploración no las necesito. Puede estar muy bien. Puede dar frutos. Bueno, cualquier cosa, estoy disponible. Ay, no. Puede ser un audio espectacular. Esperen. Y si no fuera el microondas, ¿qué otra cosa extrañarían? El de guachita. El de guachita. ¿Qué termina? El de guachita. Ay. Y terminan. Estoy disponible. Mara, ¿qué me preguntás? ¿Qué otras cosas extrañarían si vivieran como los amish? No vayamos al celu. El celu. El celu número uno. Yo estuve dos meses sin celu cuando me fui a vivir a San Marcos. En 2016, 2017. Bueno, era otra época igual. Bueno, pero no tanto. No había tanta dependencia al celular como hoy. Igual lo reusábamos. Había bastante. Sí, sí, sí. No, pero ni en pedo como ahora. No pedías la... O sea, no sé si ya se pedía la comida al celular. No usábamos Uber y eso. O sea, ahora esto... No pagabas con esto, tipo. No pagabas con esto. No es solo para chatear con tus amigos. Esto es tu vida. Sí. Pero de todas formas me pasaba... Por ejemplo, en la... En realidad lo que perdí fue... No leía más el chip, ¿no? Y Wi-Fi en San Marcos en ese momento era un tema de brujería total. O sea, te echaban del pueblo. Ahora sí, está mucho más moderno. ¿Cómo que te echaban del pueblo? Se juntaba todo el pueblo y con unas antorchas te iban echando del pueblo. Te iban persiguiendo por la brujería del internet. No, no. Era porque no había en ese momento. Cuestión que iba a la plaza y me sentaba a usarlo. Entendí un ratito. Ahí iba a ver los tweets y esas cosas. ¿Por qué la plaza? Porque en ese momento tenía Wi-Fi en la plaza, pero te alejabas de la plaza y todavía no había servicio en las casas, esas cosas. O sea, se hace salvar un momento muy limitado. Me acuerdo en la primera época abrirlo. Por ejemplo, Twitter quedaba cargado, pero quedaba cargado hasta un punto, ¿viste? O sea, te cargaba unos tweets hasta un punto. Y abrirlo a leer los mismos tweets. ¿Entendés? O sea, abrirlo de reflejo, como decir, bueno, no importa. O sea, no tiene señal, no tiene sentido, pero yo igual voy a ver las fotos que tengo guardadas. Cuando le den el mismo cuento muchas veces. Vos repasabas los mismos tweets. Viste que estás en el avión y te pones a, bueno, borrar fotos. Borrar fotos. Borrar chats. ¿No? Responder, eso quise decir. Ah, ¿y les puedo leer un cuento un día? Sí. Yo escribo cuentos. ¿En serio? Sí. ¿Cuento, pero de chiste o de verdad, Omi? No, no, de verdad. Mis fábulas, las fábulas del Omer. Seguro termina con algún grito. No. Tocándote los pezones. No. En la luneta leíamos. Ay, Omi, ¿no te duele eso? ¿Te estás agarrando los pezones? Bastante fuerte te agarra. Me da impresión, Omero. No, estás agarrando la camisa, no los pezones. Ay. Che, Omero, hoy es. Es maqueroso. Omero, no, me bajo, me bajo. Ay, papito, dale. No, Lilia. No sabía que tenía esto de habilidad. Pero no te toques, te van a quedar todos rojitos. Bueno, tampoco es que parten de una, o sea, es así. Pero vos también te agarraste los pezones. No. Estoy como los niños que descubren su cuerpo, pero a los 34 descubrí mis pezones. No, me da impresión, eso te van a erectar todo. ¿Quieres tocarlos? Sí, tocales. No, es un pezonazo. Esto es viernes de coger famosos, que Naty J te toque los pezones, te aviso. Está erecto, pero tenés. Ahora. Están muy erectos, es que tiene un piercing. Me da un poco de impresión igual. Me siento media zarpada hoy. Nos culiamos bien, nosotros, Naty. Eyo, no puedo al final. Tengo cosas que hacer. Eyo, tengo unas cosas que hacer. Está bien, yo también las tendría. Es que adelante de él lo decía. 11, 22, 44, 65, 42, tenemos audio, vamos a escuchar, dale. El microondas funciona porque la molécula de agua tiene un dipolo, o sea que tiene un lado positivo y el otro negativo. Entonces cuando vos le tirás un campo magnético desde un lado, toda la molécula de agua hace rup. Y las del otro lado hace rup, 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 y eso genera calor. Ahora sí, pa. Entonces calienta el agua de la comida. Con el rup rup. La aposta del microondas es poner lo que quieras calentar con un papel manteca arriba y un hielo. Ya me dio pago. Gracias, Naty J te amo. Gracias, Naty J te amo. Naty J te tienes que guardar el helado destapado en el freezer y cuando lo querés comer lo sacás y ya está listo. Si lo tapás, lo congela todo. Es peor, ¿me odia? Che, no sé, hay que chequearlo. Yo lo he hecho. Ah, sí, es peor. Y si absorbemos el frío, si está en contacto con el freezer. A mí me gustaba mucho ponerme hielo seco abajo de la lengua que me salga el humo por la boca. Eso no se hace, es re tóxico el hielo seco. Sí, por eso tuve tantos problemas después. ¿No se acuerdan cuando era chico no les pasaba que venía el helado de esos lugares que venían con hielo seco, que era específico? Sí, ya no viene más, no viene más. Empieza con, va, la que yo recuerdo empieza con P la heladería. Claro. ¿Sabés cuál es? Es parte de lo que la pandemia se llevó, el hielito seco. Sí, pers. Sí, persas. Bueno, persas, sirven las persas. Bueno. Y me acuerdo que era todo un momento cuando venía el helado de esa heladería, ponerlo en agua y que haga... Claro. Ay, podemos hacerlo un día. No, porque no viene más con hielo seco porque se lo llevó la pandemia el hielo seco. Uy, no. Esa teoría insólita. Y son esas cositas de recortar presupuesto pequeño, no hay más heladerías que te lo manden con hielo seco arriba, es absurdo. ¿Estás seguro que fue desde ahí? No. Gracias por plantear. Puede ser la crisis económica y nada más. Pero igual cuál era el fin del hielo seco, que se mantenga más frío. Gracias por blanquear. Sí, sí, porque, amigo, yo salgo acá repitiendo lo que os me decís, ¿entendés? Por eso necesito que me diga... Oye, está Nati con los amigos, porque los amish. Ey, yo soy re así, por eso necesito, cuando algo lo decís por tirar, necesito que me aclares que es por tirar, porque yo me voy como con factos de acá. Es por tirar. Y después repito, tipo... 90% es por tirar. Sí, porque la pandemia se llevó el hielo seco, yo a mí me encantó esa teoría, aparte. Me encantan las teorías así armaditas. ¿Viste que se cae el cubito de Joy y sale un paloompa de atrás y te lo acomoda el toque? Mirá esto, mirá esto. No, Homero. Es impresionante el toque que les agarra, no pueden, ¿entendés? Pero vos decís que aparece... No, Homero, lo estás rompiendo, hijo. Pero es que nunca lo vi así a Nico, de verdad, no sé cuánto... Tenés autorizado violencia, Nico, sí, sí. No, no, sin pegar, ¿eh? Me agarrá el cuello. Es impresionante lo que genera el cubito de Joy. 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos otro audio, vamos a oírlo. Me levanté temprano solo para conocer una nueva historia de Homer y los taxistas. Omi, ¿cómo fue hoy tu llegada aquí al canal? Fui a buscar mi auto. Uy, se terminó. El origen es que vos sí tenés auto. Me cansé, fui a concesionar, le dije, dame ese. Me dijeron, ¿está ese full? Me dice, sí, me dice, está 98 millones de pesos. Digo, bueno, dame el base. Chau, me dice, está 54 millones. Cruzo, veo otra concesionada enfrente. Llego, le digo, dame ese. Lo voy a llevar ahora. Está 120 millones de pesos. ¿Cómo? Bueno, digo, dame el base. Dame el más base de todos. El más base, lo más base que tenemos está 14 millones de pesos. Me tomo el bondi. Eso está bien. Me voy a un concesionario en la Loma del Horto, esos que venden autos usados. Sí. Digo, dame el más barato de todos. Está 10 palos, me dice. Bien. Uf, me tomo el bondi allá, voy a un galpón de la policía en Montserrat. Sí. Y me compré uno bárbaro ahí, en tercera línea. ¿Y tenés un auto? Sí. ¿Qué auto es? Es un Toyota Camry. ¿De qué año? Sí. 2009. Bien. Tiene un balazo nada más. Tiene un pedido de captura. Sí. Pero si no te frenan, está bien. No pasa nada, zafás. ¿Patente tiene? Me dijeron que tiene, o sea, él y otro auto nacieron del, como, de, tiene un auto mellizo. De las mismas partes. Tiene un auto que tiene la misma patente que él. Claro. Ah, eso está raro. Como los mellizos, como Edul. Sí, es verdad. Pero, pará, cuando hay autos mellizos. Es re lindo. Significa que a uno le sacaron la patente por algún motivo o nunca tuvo. Y le copiaron la de otro. Ah. Ok. ¿Cómo sería? No sé. Ay, dale, son varones. ¿Cómo varones? Respondan de autos. Ah, no, bueno, bueno, no. No somos tan varones nosotros dos. No. Nacieron diseñados para hacerse los capos con esos temas. No somos tan varones. Más planeen me que yo les voy a creer. Mentira. De poco te más planeamos, nos decís más planear de mierda y nos dedicas que nos cancelen. Como corresponde. Chao, linda. Exacto. Che, hoy tenés pesaje. Lo bien que... Sí, hoy tengo pesaje. Contanos. Es el día del pesaje. Yo ayer me maté. Ayer me maté. Ayer me agarró la de Lukey con el doble paquete de Franouille. Ahí, así, me agarró ayer. Recordemos... Ayer me agarró. Vos te pesaste acá. ¿Cuándo se pesó? Cuando hicimos lo de... No sabía que hoy teníamos pesaje. No, no. Nadie sabía. No, nadie. Ah, perfecto. Nadie sabía. Yo también tengo pesaje para mí. Dos semanas fue. ¿Dos semanas? Sí, me parece que sí. Homero, que comió dos hamburguesas y... Bajé un kilo. Pero que al final era fake. ¿Cuál tomamos? Con hizo el chequeo y era fake. No, no era fake. Por eso bajó en vez de subir. ¿Sí? Eso pasó. Sí, sí. Bajé en vez de subir, pero porque la balanza es una mierda. Pero vos ayer dijiste... Nos preguntaste... Sí, sí. Me puedo pesar. Sí, sí. No, no. Pero dijiste, che, me ven más flaco, me ven mejor. Sí, yo te dije que sí. Vos dijiste que no. Sí, sí, yo te dije que no. Vos dijiste que no. Dujo dijo no, pero Dujo dijo no. No es que dijo... Dijo no. No, yo sí. Vencida, rotundamente no. Oíme, ¿y cuánto pesaba Homero en el pesaje alguno de los dos? 92. Para mí hay que tomar el más alto, porque... Para mí era 94. No, 93. 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 94. 94. 94. 95. 95. El cuarto era todas viandas, viandas contenedores, todas tapas chupadas. Sí, todas tapas chupadas, exactamente. No es mejor comer seis viandas que comer una hamburguesa con papas fritas. Son de 250 calorías las que como. Yo debería comer dos por comida para comer 500 calorías. Ahí estaría muy flaco. ¿Y te comiste seis? Ayer comí, no, tres. Está bien, tres. ¿Te vas a pesar ahora? ¿Eh? ¿Querés pesarte ahora? ¿Un predó? Es ahora. Omi. ¿De dónde? Pesaje, Omi. Gelatina y un heladito. Gelatina y un heladito. Vamos con la gelatina, porque uno primero, pará, me mata esto. Postre light. Primero lo intentás y decís, me voy a comer una gelatina light, un buen postre. Y después te van a ir comiendo la gelatina y el heladito. ¿El helado? ¿Cuánto helado? ¿Cuánto helado? ¿Quién hacer de Verón y Cormillote y yo soy? ¿Cuánto helado? Luisito. No, no sé si Luisito es el que falleció. ¿Cuánto helado? Maxi es el que falleció. Maxi es el que falleció. Que Dios lo tenga en la gloria. ¿Cuánto helado? ¿Qué? ¿Cuánto helado comiste? No. Lo que pasa es que había un heladito. ¿Un heladito? Y estaba el heladito que estaba ahí. Pero no. No lo ibas a dejar solito. Pobrecito, heladito. No, no, pero no estaba dentro de tu plan helado. Era una, en realidad, una torta helada Oreo. Ah, qué rico. La puta que me rearchimé. Está muy abrigada esa persona. La puta que me rearchiparió, ibas a decir. ¿Qué dije? No sé, puteaste muchísimo. Ay, es que pensé. Oreo y puteaste muchísimo. La torta Oreo dijiste. Bueno, y estaba por la mitad, un poquito más. Entonces, bueno, no la quería dejar sola. Pero ¿y el compromiso que habías asumido? ¿Cómo una hamburguesa? Budisito. ¿Un budisito después del helado? Sí. Hombre, no termina. Un cafecito nocturno. Un cafecito esos de una de la mañana con un cosito. Pero ¿y qué pasa con el compromiso que habías asumido? Un besito y una magdalena. No, ¿y una magdalena también? Sin relleno dulce. O sea, con relleno dulce de leche, pero le saqué la mitad. Pero pará, pará, gelatina. Con cuchara le saqué la mitad del relleno dulce. ¿Helado? ¿Budín, magdalena? Café. Café. ¿Y seis viandas? Tres. Burguita. ¿Y una hamburguesa? ¿Y vos querés hoy pesarte? Igual tenés el pesaje hoy. ¿En qué momento una hamburguesa? Hoy hay pesaje de eliminación. Al final. ¿Al final de qué de todo? Ya para ver la serie. Ah, claro. ¿A la una de la mañana te tendrías que haber ido a dormir? Bueno, sí. Pero todavía eran dos seis cincuenta y ocho. Ah, ¿y comiste la hamburguesa ahí? Sí. Mirá, Oli se va a pesar, ¿no? Pobre, Oli. ¿Saben cuánto pesa? Perro hermoso, Lora Caca. No. ¿Saben cuánto pesa, Oli? ¿Cuánto? No, que adivinen. Ah. 21. 16. Sí, más 16. 16 kilos. Bueno, hoy te va a ir muy bien en el pesaje. Dale, Omi, vamos. ¿Ya? Sí. ¿Fuiste al baño vos? ¿Qué? ¿No querés hacerte una caconeta antes? ¿Hiciste algo hoy? Me encantaría hacer una caconeta antes, pero no se puede. Es trampa. Si tomás un laxante de hacer la caconeta antes, estás haciendo trampa para que el pesaje se salga bien. Oye, no te vamos a dejar tomar un laxante, pero si tenés ganas de hacer una caconeta, podés ir. Pero no sé si tenés ganas. O podemos hacer esta prueba. A ver, bancá. Ahora, después que vaya al baño, lo volvemos a pesar. No, estoy bien. No se va a poder. Como los bebés que cuando hacen caconeta se ponen cara. Que se parece le va a explotar la cabeza. Qué compromiso tiene con la caca los bebés. A ver, para me de sacar a los bebés, que son muy grandes. Che, yo también quiero pesar. No, está bien, te tendrías que pesar en calzones. Esa es la verdad. El otro día no estabas descalzo, Merito, ya estás robando ahí. Tienes razón, Nati. Está bien, está bien. Chequeame las medias, por favor. Está bien. Omerito. Las dos azules igual. No, es una negra y un azul hijo. No, es ridículo el par de medias. Se tiene que caer, se tiene que terminar el tema. Se va a caer. Se va a caer el tema par de medias. Bueno, ¿estás listo? Yo nunca uso el par de medias, sí. Hoy es viernes de eliminación. Mirá eso. No, se saca. Esto capaz. Sacate el pantalón. El cinturón. Sacate el pantalón. Ah, cinturón, el cinturón. ¿Cuánto crees un cinturón? A ver. No va a reaccionar, ya vivimos esto. No se va a mover la verga esta. Qué verga esto. No se va a mover la serpiente. Bueno, no, a verga. Soy una serpiente. Dale, voy. ¿Estás listo? 93.200. 93.200, último pesaje. Omero, a la balanza. 93.500. Sin borsegos. Hombre, te sacaste los borsegos, la billetera y el cinturón. Mirá esto. Si me subo, yo en tus pies. Dale. Ey, debería bajar. Ahí va. Dale, dale. No, más. Ey, increíble. O sea, yo estoy cargando cuántos kilos de repente tú. Sí, kilos míos. No lo siento. Un montón. Bueno, a ver, para, vamos a ir de nuevo. No, no, para, ya está. Me dio muy diferente. Dale, dale, de nuevo, dale, de nuevo. Sacate el pantalón, la camisa. Sacate la camisa, me dice Lucas. Comete dos hamburguesas. Ahí va. Vamos de nuevo. Dale, va. Una más. Vamos. Hacemos a screen cuando nos convenga. 92, 6. No, dale, dale. Vamos. Todo el esfuerzo va a valer la pena. ¿Ves que es? ¿Ves que es? ¿Ves que es 91 o algo? ¿Ves que es cuestión? Se va cansando la balanza. Es cuestión de que vos creas. Es hasta que me guste el número, más o menos. Vos igual ponete así durito, porque ahí uno pesa menos cuando se pone así, tieso. Las teorías del peso son buenísimas. No, no, sí, sí. Es como, es ella contra toda la física. Es ella contra toda la física. Homero, esto es verdad. Si un cuerpo cuando está muerto pesa más. No, no, no. Pesa más. Pone física al toque, ¿viste? Ella te... No, un cuerpo muerto pesa más. ¿Por qué pensás? Porque está así. Cuando vos te pones tieso pesas menos. ¿Está chequeado eso? No, otra vez. Sí, mirá, próbalo. No, no, no. ¿Viste la foto de Sarmiento con Rigor Mortis? ¿Qué foto? Hay una foto que le sacan al Sarmiento... Con Vigo Mortensen. Tuqui. Busquémosla. Dale, subite. Ahí va. Mirá, y ahora te voy a hacer probar lo que yo digo. Mirá, pará. Bueno, es 92, ¿eh? Confirmó. Tieso, pará que se vuelva... Tieso, tieso, más tieso. Mirá. Aumentó. Y ahora, derretite. No sé, no está... Chicos, 92, 6 es el número, ¿eh? 92, 6 es el número. Vamos, Somero, carajo. Bueno, paren. Quiero repasar lo que acabo de decir de la... Ahí lo tenés. ¿No lo viste? No. ¿Qué? Ponelo, ponelo. Yo no la vi. Ahí está. ¡No! Son cosas lindas para ver a la mañana. Sí. Un grado de tieso, dardo. No entiendo algo. ¿Por qué los muertos pesan más? Yo no estoy diciendo algo falso. No, no, no pesan más. Pero viste, cuando vos... Cuando vos tenés que llevar a un muerto... Cuando vos tenés que llevar a un muerto, es como que... El famoso peso muerto. Peso muerto. Porque al no haber fuerza en ningún lado, se distribuye de manera desigual la fuerza. Entonces es diferente, es difícil de llevar. No, para mí, cuando vos estás llevando a alguien vivo, medio que se sostiene él solo y te ayuda y te pesa menos. Para mí, ¿eh? ¿Alguien me lo puede explicar? Hablar sincero. Dale, decilo. Si me vas a dar la razón, Toro, agarra el micrófono. Es lo que vos estás diciendo. O sea, no pesan más. De hecho, se dice que hasta el... El peso del alma, no me lo digas, boludo. Viste, el 21 gramos, eso que se dice. Pero no, no. Pesan lo mismo. La diferencia es que el cuerpo, cuando está muerto, no te está ayudando en su propio transporte. No te está cambiando el peso para ningún lado, no está moviendo un brazo o algo. Cuando vos estás moviendo a alguien desmayado o muerto, esa persona no está colaborando. ¿Qué, chicos? Cuando vos clásicamente... ¿Que nunca movieron un muerto? ¿Que nunca rastraron a un... Yo para sacar el auto. Claro. Bueno, es por ahí. Entonces había algo. El peso es lo mismo, pero es más difícil de llevar porque está distribuido de manera como pinta. ¿Qué dijiste? No escuché, Omi. No, nada, cualquier cosa, digo. 92, 6, chicos. ¿Qué peso quedamos? Semana que viene vamos de nuevo. 91, uno menos. ¿Es por semana el control? El número, vos sabés que el número igual... Hay que empezarse tres veces porque siempre tiene un kilo de más en la primera. Qué rara esa. A ver, probamos. Además, si es así, en realidad no bajé nada porque la primera vez me hizo lo mismo. Me marcó 93 y algo. No hay que dejarse ya por el número. El número no es el punto. 93, 5 fue el primero. El número es el punto. No es el punto el número. El punto es... Lo importante es tu corazón. El punto es como vos te sientas bien, pero además el cuerpo es un cálculo complejo. Ay, qué lindo. No, claro, lo que digo es... No es solamente el número. Vos podés tener ese mismo número y estar increíble. Súper musculoso. Claro, depende de lo que vos estés buscando con tu vida. Eso es verdad, igual. Eso te lo dice cualquier nutricionista. O sea, el peso es nada. Exacto. El peso influye de cuánta agua tenés en tu cuerpo, si tenés más o menos músculo. Bueno, la grasa. Lo único que importa es que vos te sientas bien con vos. ¿Sabés cómo se bajan 25 kilos en una sola semana? ¿Cómo? Sacándote las dos piernas. Ay. Sí, es que más de 25 tal vez también, ¿eh? Capaz que también, ¿no? Depende. Depende. Si sos nati, bajás 39. Bajo la mayoría de mi persona. A la mitad. 11, 22, 44, 65, 42. Buen día para todos. Siento que siempre tengo teorías malas, solamente yo no cuento. Uy, ¿cuál es? ¿Cuál es el mal pensamiento? No, lo del peso. Tengo temas con el peso equivocados. Sí. ¿Cuál? Y el otro día que si comía no engordaba lo que comía, ahora que el muerto pesa más que un vivo. Pero es que vos tenés teorías físicas que son... Tienen un punto para mí, pero no las he explicado. Puede ser tal vez, pero es como que intuitivamente son difíciles. A ver, voy a googlear. ¿Un muerto pesa más que un vivo? Ah, qué pregunta. ¿Pesa más que un vivo? Y acá dice, ¿por qué se pone pesado un muerto? Rigor mortis. Porque pese a unos chistes malos. Como tu corazón deja de latir. Es un hechizo de Harry Potter. Rigor mortis. Sí, total. Para mí es un amigo mortis. Tupi. Como tu corazón deja de latir, tu sangre deja de circular, se espesa y se coagula. Al dejar de circular, comienza a acomodarse por el peso de la gravedad en un proceso conocido como eso. Y entonces pesa más. ¿No viste cuando cazan o algo así? Bueno, yo porque veo realities de supervivencia. Cuando matan una ardilla, levantás la ardilla y la levantás así como un... ¿Dura? Sí, parece una carpeta. Ah, eso es el rigor mortis. Cuando un cuerpo se pone duro. Tomemos una postura más viernes todavía. Dale. Más. Bien viernes. Bien relajado. Todo. ¿Qué tanto? Bien vinimos de onda. Ayer la rompimos toda, boludo. Ayer hicimos un pase de una hora, boludo. Nos fuimos acá a las 11 de la mañana. Mal. La rompimos todo un semanón, boludo. Pero el lunes, el lunes de esta semana fue el post del S&P. ¡Wow! Hicimos cuatro horas. Y esta semana nos vería la verdad. Imaginate lo que fue la semana que ayer mi ley, pobre, estaba recansado. Estaba increíble. No se confíen. Es todos los días. No es que no hay que soltar ningún día. Sí, pero yo estoy un poco cansada esta semana y ahora me doy cuenta. ¿Por qué? Porque el lunes hicimos cuatro horas y media. El otro día hicimos una hora más. Yo hoy no debería haber venido. Qué lindos los mensajes de apoyo que te dejaron ayer por todo el tema que tenés con tus padres. Me emocionó. Ah, y no vi los comentarios de YouTube. Sí, es re lindo. ¿Papás hace cuánto? Hace 20 años. Mira, nada. Saluki, todos estamos con vos. A todos nos pasó. Bueno, gracias. A mí me encanta que... Vos viste que hay como... Juego de gemelas, Luqui. Hay una forma... Hay gente que romantiza la pobreza y hay gente que romantiza la tragedia, mucho. Como que necesita decir que tuvo una tragedia o que fue pobre. Sí. ¿Entendés? Como si hubiese sido algo recopado, ¿entendés? Como si fuera más valioso por haber atravesado... Yo vengo de abajo, ¿entendés? Claro. Sí, mucha gente que no viene abajo ni a palos, igual lo va a tratar de decir. Le va a encontrar la vuelta para decir eso. Y con la tragedia pasa lo mismo. Y mirá la historia de mi amigo lo que le pasó. ¿Qué te pasó? Contame. No, 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 nada. Simplemente mis papás se separaron. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. Fuerza. No, pero no es grave, ¿no? Es terrible. No es grave. Es terrible. No es grave, pero es grave cuando te escuchamos a vos, como cuando lo decís, se te quiere a la voz. ¿Sabés qué pasa? Vos no tenés que sentir vergüenza por tener casi 40 años y seguir con esto atravesado. ¿Por qué? Porque hay gente que no logra superar las cosas con... O sea, no es una carrera de quien supera antes. Exacto. Y hay procesos que tardan. Es lindo lo que decís. Es muy bueno. Hay pequeñas tragedias. A vos te dolió igual que a... Y está bien. Es que no fue una tragedia y además ya creo que lo tengo superado después de 20 años. Fuerza, Luqui. Bueno, gracias. Y que vos creas que lo tenés superado no significa que realmente lo tengas. Es el cuento que te contás para no hacerte cargo de lo que te pasa. Mal. Siempre es más fácil huir de los problemas. Lo que sí es raro es que lo compares con la gente que pasa hambre, con problemas que realmente graves. Y eso es delicado. Ya, eso ya. Ayer hiciste una comparación con Ucrania que fue rarísima. Con Sumatra. Con Sumatra, hijo. Sí, también, también. Dijo, ahora entiendo a los niños de Sumatra. Sí, sí. Yo también fui un refugiado, dijo. No, nada que ver. Sí, sí. Es una búsqueda fuerte. Porque hay gente desplazada de la estamos a normal. Sí, me flasheé un poco. Sí, que ya hayan pasado cosas hace 20 años. Y que recordás y que sufriste y que todo. Sí, sí. Y que duelan como ayer, ¿no? Siempre me pareció que... No, no, no duele como ayer. Pero entiendo lo que él dice. Que duela tanto que esté tan fresco el dolor para vos. Bueno. Sí. No entiendo lo que él dice que de repente decís hace 20 años y vos te recordás de lo que pasó, restabas más o menos tipo consciente, no digo adulto, pero ponéle que tenías 15 años. Sí. Bueno, 15 años. Digo, hace 20... Antes era que hace 20 años, no sé, no habías nacido. ¿Tenés ahora? ¿Hace 20 años ya estabas en una? Claro, estaba en una. Estamos grandes, chicos. Y miralo a Lucas, porque yo era como si fuera ahora. Y por eso nos podés contar cómo te pegó a vos la separación de tus padres. Sí, o la separación de los padres de Lucas. O la separación de los padres de Lucas también. Lucas, por ejemplo, se empezó a pintar las uñas. No. Se dejó el pelo así, flogger. Era de la cruz de cumbio. Chequeaba la temperatura del aceite con el dedo. Sí, eso mucho, mucho de eso. Muchísimo, muchísimo de eso. Por salud, Gui. ¿Quién te acompaña, Gui, cuando entras en estos momentos, en estos pozos depresivos por la separación de tus padres? ¿Quién es tu mano derecha, tu soporte, tu respaldo? Es que la verdad, les digo, la verdad, lo tengo ya como reasumido. No necesito a nadie que me ayude. Por salud, Gui. Sabes, no lo hablás con nadie. Fantasía de control, se llamamos. ¿Es cómo? Fantasía de control, le llamamos. ¿Qué es eso? Y que todo el tiempo decís, ya no tengo ese problema, como los drogones. Sí, claro. ¿Me entendés? Como no, no, yo estoy tranquilo. Como una adicción. Estoy bien, no pasa nada. Y en realidad, estás mal. Estás mal. Estás mal vos. Por eso fue que empezaste con las drogas. No, no, bueno. Estás mal. Tranqui, Gui, lo que tenemos los padres separados, somos mejores personas cuando somos grandes. Más armados. Gracias. Fuertes. Hay algo de eso, hay algo de eso. Preparados para la adversidad. Somos exitosos, dijo. Al final, que suena, exitoso nunca suena a buena persona, ¿viste? Somos más exitosos. Es malo, seguro es malo. Tiene una cantidad de gente garcada. Che, ¿vieron que los anteojos que tenía Gui? ¿Ayer? Empeora toda la historia. De los siete pares de anteojos que trajo para él. ¿Por qué empeora? No, porque eran para todos los del otro programa y ni uno para nosotros. Empezó. Ay, Tomás, Sofí, te queda adivino. Ay, Tomás, Jime. Ay, Tomás, Donny. Ay, Tomás, Tomás. ¿Por qué conseguís solo para el otro programa? ¿Vos también sos parte de este programa? ¿O al menos eso querés mostrar? No, no, yo no quiero mostrar nada. ¿Sos? Yo soy parte de este programa, como soy parte de todo lo que pasa en Olga. Ay, Luqui, la fingida y todo atrasás, boludo. Atrasás una banda. Pará, ahora es lo de atrasás. ¿Cómo vamos pasando el dolor de mis papás a atrasar? Ay, pero es que atrasás queriendo que tus padres vuelvan solo porque son tus padres. Y atrasás no procesando tus emociones de manera compartida y hablándolas. Atrasás todo el tiempo. Bueno, una cosa que sí es. La imagen de macho que nunca se quiebra. Ya fue, brother. Esta cosa de chabón que no sabe llorar delante de gente. Dejá de pasarle el pito por atrás a la silla de junio. Pero ¿cómo lo voy a pasar? No tiene gracia. Bueno, no, no, es muchísimo. Sí. Es muchísimo y es gravísimo. No, lo que sí es verdad es que hay mucho... Yo quiero salir del tema y voy a salir del tema. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ven que se mueve para el costado? ¿No? ¿Ven que se mueve para el otro? Dejá de pitearle la silla, brother. No le piteo. No tengo ni siquiera apoyado. Es una cuestión del plano. ¿Cómo se ve? Es mi amiga, loco. Me voy a enojar, eh. Mirá. Es muy feo lo que haces. Es feísimo. Bueno, no sé. Me pongo acá. Hay muchos padres que no se separan y es mejor que se separen. Sí. Es verdad. Por salud. Y están unidos y, bueno, yo quería volver a ese tema, pero se ve que no picó. Chau. Nadie se subía. Sí, Luqui, sí, claro. Completamente solo. Sí, claro, Luqui. 11, 22, 44, 65. Aparte lo hizo poner en el graph todo. El momento, Luqui. El momento de cansar a Luqui. No se lo puede estar siempre. Por chabón. No va a venir más. Escuchá. Me di cuenta yo que a mí me pusieron el pelo. Que ya va a prender, tranquilo. No pasa nada. Para fin de año lo tenemos. Por pedirlo al aire. Entonces hay que hacer ronda de pedidos de canjes. Si hoy es viernes de coger famosos. ¿Queremos lentes? Queremos lentes. Ah, bueno, está bien. ¿Queremos lentes? Queremos lentes. Yo tengo que pintar el auto. Tengo que plotear el auto. Quiero plotear el auto. ¿Y eso qué quiero? ¿Plotear el auto? Quiero plotear el auto. ¿Qué es plotear el auto? Porque el auto se lo compré a mi viejo y tenía la chapa hecha mierda. Entonces yo le puse una pintura muy barata arriba. Una pintura prot para proteger la... El brío de prot. La cosa, la pintura que tenía. Pero después ya quedó así, quedó como un negro opaco. Y ahora le quiero poner un ploteo copado. Si me pagás el ploteo, me ploteo con tu cara. No quiero que te plotees con mi cara. Cualquier persona, Homero, voy a proponer. No, dale, en serio. Alguien, quien quiera pagarle el ploteo a Homero, Homero se plotea con la cara de la persona que ponga el dinero. Durísimo, pero lo hago así, lo hago. ¿Lo haces? Sí, obvio. Homero. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí. ¿Cuánto sale? A ver. Vos sabés que sí. Tipo la heladera de chelo delgado. Vos sabés que sí. ¿Cuánto sale? Seguí jugando. 500 lucas sale. Un auto. Es bastante. Bueno, el que le... ¿500 lucas? ¿Para en qué? ¡Para! Y no, pero el pintar con pintura de auto es un palo. No, no, chao. No se hace nada, entonces. No se hace nada, no vamos nada. No se hace nada. Pero te lo... Basta, hija. ¿Qué bien ese chico? Uy, ¿podemos hablar de esto también en un momento? ¿Hoy es viernes de coger normales? Hoy es viernes de coger normales. Entrale, Natalia. Ya fue coger famosos, chicos. No. ¿Cómo ya fue? ¿Qué? Cero fue, si ni empezó. Ah. Bueno, ¿es viernes de coger famosos? Sí. Sí, todos los viernes es viernes de coger famosos. ¿Y la canción? Viernes de coger famosos. Viernes de coger famosos. Viernes de coger famosos. Viernes de coger famosos. Viernes, cógelos. No, no, no. Me encanta. Bueno, ¿a qué famosos te cogerás hoy? Yo sigo en... No hay que cambiar. Ah, ¿tengo que cambiar? Sí. A ver a qué famoso me puedo coger hoy. Pablo Charri. A ver, dejá de pensar. ¿Tenían que ser verificados o no? A Lidia Lemoyne. No. A Lidia Lemoyne. Lidia Lemoyne en coso. ¿Tenidos sí verificados? Y viernes de coger famosos. Sí. Son famosos. Bueno, pero hay famosos no verificados. No son tan famosos si no están verificados. Ok, ese es el parámetro. ¿Bien, bien? Sí, bueno, ok. Yo este viernes de coger famosos. El chiste de mago lo tengo ahí. Y no lo puedo entender. No lo puedo entender. Y es terrible. Para mí es terrible. Me encerraste en una cárcel. Bueno, la vida es dura. Nunca me pasó en la vida decirte algo dado la lengua. Pero habla bien de vos. Te contiste acá. Acá lo tengo. ¿Tragalo? Eso no es la primera vez que te lo dicen. No puedo. Lo tengo acá. Tragalo. Ya está, Gomi. Muy bien. Superalo. Habla bien de vos. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Crolete, crolete? No encontré a nadie. ¿Cómo no encontré? Es que yo no puedo soltar al que ya saben que me gusta. Ah, ¿por qué me boteas? ¿Es un bostezo de botero? Es un bostezo Viviana Canosa. ¿Saben que el bostezo es cuando te relajas? No. Sí. ¿No de que no sabías o no de que no es? No, no sabía. Ah, me lo dijo mi psicóloga. Tipo, ves, estás bostezándose porque estás largando todo. Es psicóloga la psicóloga. La psicóloga entró a bostezar después. ¿La que habló acá una vez? No, mi psicóloga. ¿La que era fan de Nati en el fondo? Sí. Mi psicóloga anterior, en realidad. Bueno, chicos, ya murió el viernes de coger famoso, no entiendo. No, hay que elegir un famoso. Juli Uyos. Lo que pasa es que no sé si está verificado el famoso. Bueno, dale, podés decirlo. Pero eso no es un famoso, eso es un... Yo lo voy a decir. Esperá. Dale. Voy a ver si está verificado. Decilo, dale, aunque no esté. Mi prima. Bueno. Dafu. Viernes de coger famoso. Pará, es mi prima. Yo entiendo que este programa... Viernes de cogerse la prima. No. Está verificado mi famoso. Bueno. Está yendo a pegar. ¿Eh? ¿A qué? ¿A pelos? A pelo, a pelo. ¿A pelo vas a ir a coger a pelo? ¿A pelo contra pelo? Dijo el Diego. Amén a... A pelos. A pelos. Bueno, está bien. Bueno, buen día. Bueno, ahí tengo... Chao, la Dafu. Está verificado mi famoso. ¿Cómo es? Sebastián Ortega. Sí. Ah, bueno, te lo querés coger acá arriba de la mesa. Ese no hay una amiga. Ese no hay una amiga. Bueno, ¿qué crees que haga? Muy bien. El juego no... Pero te codió, te pegó un codazo y te abrió todas las cejas así. El juego no se trata de juzgar. ¿O sí? No. Uy, uy. No se juzga y aparte se puede decir famoso. Bueno, yo voy con la mujer a Cácerna Ortega, entonces que es mi amiga, ¿no? Se me tiene un riquilopo. Se pueden decir famosos en pareja, porque es un juego. Sí. Viernes de coger famosos. Ok, dijime a Cardi. No. Es raro. Viene acá todos los días, está viniendo. Sí, pero no está viendo. Un código, dale. Yo te banco muchísimo lo que hiciste. Es medio incómodo. Te banco muchísimo. ¿Por qué? ¿Te la querés coger vos también? Lo banco a Homero, dije. Ya te la querés soplar como a Nathalie. Hola, guau. No, Nathalie ya... Más no me pueden pegar con Nathalie. No hablo más de Nathalie yo. Nadie chateó con Nathalie después de todo el chiste, jajal, ron, ron. Sevi, Sevi. Sevi. No, sos un hijo de... Ah, mirá cómo parece. La jugada de callado, sos un soret. Apareció un nuevo factor. Menidullos de mierda. ¿Sabés? Te odio, aliadín. Te odio, aliadín. Amo cómo apareció un nuevo competidor, pero calladísimo. A ver, pendejo, ¿qué hiciste? Me pone muy contento. ¿Fue para que venga el programa? Sí, así empieza todo. Sí, así empieza todo. Te crees que nunca tuve tu situación. Boludo. ¿Y cómo te cayó? No, re bien. No, re bien. ¿Me quieren invitar al programa que todos quieren tener sexo conmigo? Ah, y la amo. No, bueno, todos no. Nosotros dos. Sí. Que no se haga tampoco. Allá está. Y Lucas. Nico, a Nico no le gusta. Bueno, cualquier cosa. ¿Qué le gusta María Julio Libán? Che, ¿y va a venir Sebi? No, no va a venir. Hoy no podía. Quería mostrarla el viernes de Coger Famosos, pero vamos a ver si la semana que viene podemos traerla. Ok, porque estaría bueno que los famosos que tenemos, alguno venga el viernes de Coger Famosos. ¿A coger? Sí. Claro. A coger en la mesa. Nosotros te hemos preparado una habitación arriba. Ah, en la salita de harinas. En la salita de harinas también. A ver, cojan, dale. Sí, a ver, cojan. El literal, a ver, cojan. Bueno, yo no se me ocurre ningún famoso para coger. Dale, ¿cómo no? A ver, tídenme opciones. Yo elijo una. Dale. Sebastián Ortega no, el otro, el hermano. Emanuel Ortega. Emanuel Ortega. Emanuel Orvillier. No puede decir que sí a todos, igual. O Juan Ingaramo. Ese decía, ok, sí. Juan Ingaramo. Emanuel Ortega. Bueno, dale. Dale, dale. Juan Ingaramo. Juan Ingaramo, buen artículo. Ay, está muy en pareja. Muy buen artículo. Buen artículo. Juan Ingaramo, sí. Chau, mi amor. Sí, sí. Juan Ingaramo, gran artículo. No, me cojo a... Qué lindo. Qué lindo. Cómo arrancó. Qué lindo. Cómo arrancó la frase. Ese es buenísimo. A Emanuel Ortega porque me trae muchos recuerdos de la serie que hacía con... Enamorarte. Enamorarte. Para enamorarte, para amarte. ¿Qué me imaginas? ¿Legamos los domingos? ¿Legamos los domingos con los Ortega? ¿Cómo? Ah, me gusta una... Sí. Lindo plan. Uy, a mí también me gustan las Ortega. Pero tenés que elegir una. Rosario. Rosario me encanta. Rosario me encanta. Ay, si cogemos todos con una Ortega. Viernes de coger Ortega. Viernes de coger Ortega. Viernes de coger Ortega. ¡Cógelos! ¡Cógelos! ¿Quién más hay Ortega? Palito. Rosario. ¿Quién se cogeó? Palito es mucho. Yo, Rosario, voy. Palito. ¿Alguien se tiene que gulear a palito? Yo, Rosario, voy. ¿Está Luis Ortega? Uf. Ay, para ver. ¿Podemos buscar a los Ortega y cada uno se canta a un Ortega? A mí Luis es muy interesante. Luis es para hablar de cine. ¿Cuál es Luis? Mano Puchito después de Gulear. Ay, me gusta a mí eso. El director de cine. Tiene una onda más así, más instrospecífica. ¿Cuánto se ves a onda? El director del Ángel, ¿o no? La película del Ángel, que está muy buena. Luis Ortega. Es un gran director. Yo voy a Rosario. Rosario. Yo voy a Rosario. Toca con Charly. Rosario, cantante. Julieta. Muy buena. Julieta, va. Perdón, cantante solista también, Rosario. Julieta, la amo. Julieta, va a vos, Julieta Ortega. Julieta también es muy linda. Muy linda. Lo que me da con Julieta, que es algo medio raro lo que me pasa, me parece rara la gente cuando es muy parecida a los hermanos o a todos los hermanos. Para mí, Julieta, Sebastián y Emanuel tienen como la misma cara. Nos está faltando uno, Martín. A ver, paren, paren. El vago. Ahí está. Igual, uno vago tiene que haber. Es vieja la foto, ¿no? Sí, yo voy a Rosario. A ver. ¿El del medio es el que elegí yo? Emanuel es el de remera blanca. Estoy re luna con Emma, ¿eh? ¿Ese no es Sebastián? No. Ah, Emanuel le cabecías el pectoral y te abrís la ceja. No, no podés. No, me bajo, me bajo. ¿Sebastián y Emanuel son mellizos? Son iguales. Son muy iguales nada más. Son todos iguales. Son todos iguales. Son todos iguales. Una fotocopiadora de Ortega. Rosario me encanta. No, pero yo voy con palito. ¿Y él quién es? Me parece que el de ese es Luis. Julieta muy bella también. Julieta, una diosa. ¿Ese es Luis? ¿Y Martín? Me parece que es Luis. Es este, Luis. Martín, me parece, ¿no? Martín ahí, ¿el del fondo? Me cae bien. O sea, son todos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Hijos de palito? ¿Es así? Son todos hijos de palito y de palito. Palito, una alergia al látex, palito. ¿Qué gana es Julián, palito, eh? Julián del palito. Ay, Julián también es divina igual. Esa es diosa. Julián del palito. Julián del palito. Todo sale de acá, mirá. Todo. ¿Cómo nada en eso, chico? Claro. Bueno, nos quedamos con los Ortega, entonces. ¿Hoy fue viernes de coger Ortegas? No, pará. ¿Por qué no hacemos algún día con un... Ustedes hicieron algo con un microscopio. Escuchá esta idea, concentró a Lucas, a ver si te gusta para Olga. Es carreras de esperma de palito. Bien. Ajá, ¿cómo serían? Y hay que pedirle una muestra a palito y hacer una pista. Y verlo por microscopio a ver quién gana. Sí. Ojo, porque eso no pide nada en alguna velocidad. Pensá que se supone que hay, bueno, palito está grande, ya no son 200.000 por cada... No, pero palito que tiene nueve hijos... Quiero que sepas que vos desperdiciás 2.000 personas cada siesta, ¿eh? Sí. Antes de cada siesta. Sí, bueno. Eso quise decir. Igual, en promedio creo que todos tienen tres hijos, por lo menos. ¿Quién? Ellos. Manuel tiene como tres hijos, Julián tiene tres... O sea, palito tiene muchos nietos, querés decir. Claro. Todos se reproducen mucho. Se reproducen mucho todos. Para mí la carrera de esperma de palito puede ser realmente impresionante. Llamá que la... Conseguimos auspiciantes, salgo, hagamos la carrera bien. Dale, va a haber muchas marcas que van a querer auspiciar. Seguramente. Sí. Banco esperma, por lo menos. Seguro. Nada más que hay, boludo, algo así. Quieren ser parte de nuestra ronda de amigas Joy. El mes pasado recibimos a Mili, nuestro oyente Joyer. Y vos también podés estar acá compartiendo una ronda de amigas con nosotros. Para participar tenés que tener cuenta Joy. Y como lo hacés, tenés que bajar la aplicación. Te registrás y en cinco minutos ya tenés tu cuenta y tu tarjeta de débito 100% gratis. Además, mándanos un audio al WhatsApp de Olga contando una situación particular en la que te podemos ayudar. Y pásanos también tu número de DNI. Vamos a estar recopilando todos los audios que nos lleguen. Y a fin de mes, un nuevo oyente podrá ser parte de nuestra ronda de amigas Joy. Así que ya saben, escanean el código, se bajan la aplicación, se crean su cuenta. Y ya pueden venir a nuestra ronda de amigas Joy mandando un mensaje a 1122446542 con su problema y su número de DNI. Y aclarar que son Joyers. Así que muchas gracias. Omi, vos andabas medio en una. Ami, voy a contarle en orca tu caso. ¿Nos vas a contar algo de amor? Sí. ¿De un amigo? Sí. ¿Vamos a la ronda? Ya la avisé por suerte. Con tiempo, ¿no? Para que me dé el ok. Sí. Vamos a la ronda. ¿Pero qué? ¿Hoy no viene una persona a contar su problema? Lo mío no es un problema igual, es una situación. Bueno, la fina línea. Ay, qué lindo que la ronda quede justo en el puerto. Es de amigues, porque ahora somos dos varones y una chica. No, es ronda de amigas igual. Sí. Ah. Es la dinámica. Olivia me tiró tipo moco en la cara. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Qué lindo todo. Qué lindo. Ay, el momento del piso no les gusta un poco. Sí, una gana de no levantarme, te digo. A mí me gusta mucho acostarme en el piso. Bueno, ¿les cuento? Dale. La pregunta que yo tengo es si, que la situación es la siguiente. Sí. A mi amigo la chica no le dio bola, ¿no? Le cortó el rostro, se podría decir. Sin decir nada. Tampoco lo gusteó. Es como que se nota que fue bajando intensidad. Ok, estaban en algo y ella se fue bajando. Estaban en algo y ella se fue bajando. Y él empieza como a suplicar, ¿no? Clásico. Y yo pregunto si es indigno mendigar amor. Porque el amor se mendiga, ¿entendés? O sea, para vos no es indigno. Yo no sé si es indigno. Indigno es robar y que te agarren y que se entere tu mamá. Porque si te llegan a alargar antes de que mamá se entere. No pasó nada. No pasó nada. Ni siquiera pasó esas situaciones. Lo gestionaste vos. Indigna que es decepcionar a mamá, ¿entendés? Totalmente. Estoy de acuerdo. La dignidad es dignidad, ¿no? Es que... Y eso es lo que me pasa a mí. Al principio yo le decía como, bueno, basta. No te rebajes. Claro, no te rebajes. ¿Entendés? No le compres algo, un regalo. No la busques si no te respondió. Y después dijiste, ¿por qué no? ¿Entendés? Y después entré en el por qué no. Y por eso traigo esta situación en la cual me pregunto si todos mendigamos amor en algún momento. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Natalia J. mendiga amor? Yo lo mendigué. Sí, Natalia. Me arrodillé para que no me dejen. ¿En serio? Pero eso es por otro motivo. ¿Real? Me arrodillé para que no me dejen, sí. ¿Trataste el pelo antes? No. Ah, dije, por favor, no, soy yo, soy yo, le decía. Sí, fue terrible. Soy yo. Arredillada. Eso lo contó. Ay, no, lo contó en una ronda mía también. Lo contó, lo contó. Arredillé. Soy yo, soy Nati. Es muy fuerte. Es fuertísimo. Y en definitiva, la mendigada le funciona, ¿entendés? Ah, ¿sí? Sí. Ay, me estás cagando. No, yo creo... Ahora, este fin de semana, se van el fin de semana juntos. No, es una hija de puta igual ella. ¿En serio? Sí. Pero porque, a ver, hay veces que... ¿Nunca te pasó que alguien te maltrata o te destrata amorosamente? ¿Y vos revalorizás la relación que tenías antes? O sea, lo que te... La que vos dejaste, ¿entendés? Porque te quería, porque te trataba bien, ¿entendés? Sí, claro. Yo lo que creo es que mendigar amor tiene un problema principal, más allá de la dignidad y todo eso, que la verdad que no suelo prestarle atención yo, evidentemente. La verdad que nunca me importó, ¿no? La dignidad que hace un artículo que no manejo. No es mi modus operandi, no es mi objetivo. Más allá de la dignidad y todo. Esa, googlear. ¿Qué es la dignidad? No, para mí lo que tiene mendigar amor es que es un fracaso asegurado, porque vos estás pidiendo algo que al otro no le pasa. O sea, hay grises quizás de plantearle al otro necesidades tuyas que capaz no está entendiendo, pero digo, ya mendigar amor, cuando ya sabés, te estás dando cuenta, es tipo, ¿qué lo va a hacer el otro? Ah, ahora que le avisaste, ¿lo va a hacer? Es como que el amor tiene que surgir. Pero yo tengo una amiga que... A mí no me sirve que vos me des amor porque te lo mendigue, boludo. A mí me sirve que vos me lo quieras dar. Si te lo mendigo es una verga, si me lo estás dando para que yo no hinche las pelotas, no existe manera así de... Pero a veces la otra persona como que no está en el momento para dar amor, ¿entendés? Entonces vos mendigás un rato, dos, tres meses, seis, y de pronto la encontrás a la persona en ese momento. Puede pasar, puede pasar. Si es pasajero, lo entiendo, pero para mí nunca es pasajero, sorry. Para mí el que no te da amor porque no le gusta de vos... Yo tengo una amiga que mendigó dos años a nivel esperarlo en la puerta del boliche a que él salga. No, pobre. O sea, triste. Yo le decía, vos no podés estar comiéndote un pebete en costanera esperando que el chabón salga de pachá, ¿entendés? Pero era un por relación o pre... No, pre relación. Porque para mí hay dos mendigares. Y después de dos años de mendigar, el chabón fue novio de ella ocho años. Ah, ¿ves? Ella me da esperanza. Eso da esperanza, boludo, porque aún la tenía de chonga como para ir a tener sexo después del boliche, ¿me entendés? ¿Cómo es que se enamoró dos años después? Eso no lo entiendo. Dos años después de que ella mendigó y lo esperó y lo bancó, el amor. Yo estoy de acuerdo que el amor se puede construir. Yo mendigué amor y terminé recibiendo después de mucho arrastrarme carente de todo tipo de dignidad. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera qué? ¿Cómo mendigabas? Todo, todo. Mucho tiempo atrás de ella. Atrás de ella, esperando, bancándome, que esté, que no esté, que quiera, que no quiera, que me diga que sí, que me diga que no, que me clave. Ir a buscarla, ir a hacer planes. O sea, simplemente. ¡Ay! Ir a buscar es terrible. Todo, todo, todo. ¿Viste cuando no tenés poder de decisión, solamente estás sometido a lo que el otro tenga ganas de hacer? Bueno, eso es lo que yo veo de mi amigo hoy. Ya estás sometido. Claro, cualquier cosa que me daba era así, me adapto, lo hago, obvio. Pero no lo hacías a la fuerza, tenías ganas de hacer eso, eso es lo más lo más loco de ese estado de mendigar. Recontra, porque. Que tu deseo es, lo que el otro quiere hacer está bien conmigo. Porque no tenés registro para mí, ni de la dignidad ni de vos. Estás completamente trastocado. Un poco sabés en el fondo. Cuando estás volviendo solo, cuando la fuiste a buscar y te sale y te dice, vos te fuiste hasta cañuelas a buscarla. Sí, sí. Y sale y te dice, ¿sabés que al final quiero cenar con amigas? Sí. Y vos volvés en el auto diciendo, qué poco digno lo que acabo de hacer. Totalmente. Vos llegaste a ese, vos mendigaste mucho, ¿cuánto? Sí, dos años, un año y medio. No, ves que hay esperanza, idiota. No, 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 porque lo que yo creo es que obvio que se puede construir amor y que no todo amor es al toque, pero en líneas generales las chances de que mendigar deriven en una relación despareja son muy altas. Ah, bueno, porque después está eso. ¿En serio? Ah, claro. Y sí, boludo, porque ponele que lo lograste. ¿Que deriven en una relación o que no deriven? Sí, para, ponele que deriva en una relación, pero siempre viste que las relaciones, de hecho, sin necesidad de previamente que haya un mendigamiento tan claro. ¿Siempre hay uno más adentro que el otro? Siempre en todas las relaciones hay uno que decide, o sea, uno que hace planes y el otro que se adapta a los planes del otro y le busca los huecos. Es así para mí, siempre. Y si arrancás con habiendo mendigado un año... Son todos vínculos de poder, en realidad, relaciones de poder. Y si arrancás habiendo mendigado, tenés todavía más esa base sólida, tipo el camino allanado para ser vos el que está todo el tiempo pendiente del otro y listo para lo que el otro quiera. Es muy difícil dar vuelta a eso para mí. Y aparte para mí te queda... Pero vos lo diste vuelta, ¿fue tu novia o no? No, ¿qué, yo? Sí, dijiste que lo obtuviste el amor. Tuvimos, pero te queda como un resto de... En un momento te das cuenta de lo que hiciste y te queda como un rencor. Y durante un tiempo eso es negativo para el vínculo. No sirve. Es verdad, te arrastrás y después te duele. Te arrastrás y un día te despertás y le echás la culpa a la persona que no tenía la culpa porque la otra persona no es culpable de que vos te arrastres. Claro. Y eso también es un daño para el vínculo. Si vos ves que una persona se está arrastrando por vos, no está para decirle, che, no te arrastres. Levantate, pelotrudo. Levantate, no va a pasar. Sí, sí, lo recontra tendrías que hacer. Tendrías que tener esa responsabilidad afectiva de decirle a la otra persona, no te arrastres. Yo en lo personal, si alguien está, o sea, si yo estoy en el lugar de empoderada y el otro se está arrastrando, yo no puedo sobrellevar esa situación porque si la dinámica está tan despareja es porque yo no siento algo relativamente fuerte por esa persona y no continúo. Yo soy como más extremista, ¿entendés? Pero sin embargo está demostrado por lo que pasó con Eyal. Y mi amiga, mi amigo todavía recién ahora está en la parte de mendigar y yo no sé qué decirle, si está bien o no. Este finde se va con ella, se van juntos el finde. Pero esto es feo porque mendigar funciona así, que es el que mendiga recibe y cuando recibe alimenta porque dice, viste que funcionaba. Recibe poco, pero es verdad, si no recibiera nunca dejaría de mendigar. Exacto, el que es mendigado da una partecita. Una limosna de amor. Claro, da una limosna de amor, exacto. La caridad, el amor. Besito, besito. No, mentira. Se lo llego a decir yo, se hace un codazo que me pongo. Por eso venía a hablar de amor, viste para Juliano. Cualquiera, cualquiera. Yo hacía el sensible, mendigar, mendigar. Mail de Joy. No queríamos que chapen. La marca nos va a seguir. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Espérate si vamos a la mesa a escuchar audio sobre esto. Dale. Muy bueno, Milo, que trajiste. Gran tema. Qué duro volver a levantarse después de acostarse. Para la genética de la B, de la B de la vagancia, el B, el golden vago, como soy yo, es muy difícil. El golden vago. Es duro, mirá, mirá. Golden vaga total. Sí, sí, me dejó mal. Tengo una gana de quedarme vizca un rato y relajarme. Me haría re bien ahora, te juro. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Vamos a escuchar audio, dale. Wendy, increíbles. Yo creo que al principio no es mendigar. Al principio te tenés que ganar, si a vos te gusta, la tenés que conquistar, te la tenés que ganar. No cae una relación del cielo. Sí es mendigar cuando ya estás en relación y de repente vos empiezas a aflojar porque terminó la etapa de enamoramiento, lo que sea. Y capaz uno pide, 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 eso para mí es mendigar, pero al principio es la conquista, es esforzarte por la otra persona. Yo creo que una cosa es mendigar amor y otra cosa quizás que sería la post, la previa, capaz más mendigar atención, viste, o mendigar que te den bola. Hay algo. ¿La gente se conquista? O sea, vos lo que contaste del caso tuyo. Para mí ya no existe conquistar. Es raro conquistar, ¿entendés lo que te digo? No, no conquistás. Pero bueno, mi amiga lo conquistó en algún momento, tuvo dos años pegando en la puerta del bolillo y después fue nueve, ocho años. Para mí no lo conquistó, no lo conquistó, la gente cambia. En un momento tal vez el chabón empezó a estar disponible, no lo conquistó. Él vio algo en ella que no podía ver antes por la situación de él, de sí, personal, por cómo estaba él en ese momento de la vida. ¿Entendés no existe la conquista para vos? Para mí se puede construir, digo, esto, nosotros empezamos a trabajar juntos, a mí no me gustaba nada. Empezamos a compartir tiempo y descubrimos cosas, bueno, eso sería como algo, como tipo conquista. Lo que yo no creo es que uno puede realmente, digamos, conquistar, no, en un momento la otra persona tal vez empezó a estar disponible y encontró en ella. O sea, tu lógica sería, ponele que nosotros trabajamos juntos y vos gustás de mí y capaz yo en un momento te veo, pero porque yo también fui viendo cosas en vos, no porque vos hayas hecho un trabajo de conquista. Tiene que ver con que uno se permite ver cosas en el otro que no veo. A vos ahora lo que sentís por mí es absoluto desprecio. Suponete que en algún momento eso por un motivo inexplicable, por un motivo que nunca sabemos. En el triángulo recién se notó, estaba como muy de mi lado. Imagínate que vos casi te das un beso recién. Y yo el otro día que le olí en la axila que casi vomita. Entonces, yo lo que digo, nadie sabe. Pero yo lo que digo es tal vez en algún momento le dejo de dar asco y eso no sabemos por qué se va de ver. Capaz, claro, capaz en el fondo te ama y su cerebro lo está traduciendo a asco. Entonces, ¿ves? Ahí está. Se limpia la mano. Che, no, lo que estaba pensando, que siento que el concepto... Ahí viene la barra del Real Madrid. Los niñitos. La barra del Real Madrid. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¿Cómo estás, Alita Azul, eh? Ahí viene la barra del Real Madrid. Uy, uy, la barra del Real Madrid. Sí, sí, la jirafita, la jirafita renga. La barra del Santos. Creo que voy a congelar ovulo. ¿Eh? Hoy lo pensaba, te juro. La tía Nati va a congelar ovulo. ¿Eso es lo que te genera ver nenes? Sí, porque, tipo, qué sé yo, mis óvulos están en la cresta de la ola o ya en la de Bacle, lentamente. ¿Ya está en la cresta o en la de Bacle? Ah, los óvulos de ella, sí. Están los óvulos haciéndose en tabillas. El meme del perro todo musculoso es eso. Están los óvulos levantándose entre sí. Levantame en pecho plano, le dice el lobo. Levantame, amigo. ¡Shame, amigo! ¡Shame! ¡Oh, tranqui! Están los óvulos de Nati. Qué óvulos locos, pará. No, lo que decía, volviendo. Llega el espermatozoide. Calle, man, ¿todo bien? Bien, bienvenido, a verte, a verte, arriba, a ver, no, fuera. Lo sacan, ¿viste? Entre los otros, pa, tuqui. ¿Cómo estás, man? Bien, el óvulo de Nati. Como en el gym, ¿entendés? A ver, es tu casa, es tu casa. Dale, no, débil, fuera. ¿Cuánto tirás? ¿Cuánto tirás? Hola, llegan todos los óvulos, hola, porque encima son los óvulos de los snobs que le dijimos que se... Los espermatozoides. Digo, los espermatozoides, de los snobs que le dijimos que se coman. Los escritores. Llega el espermatozoide del Centro Cultural San Martín. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, estaba llegando, llego tarde de una lectura, llego todavía hasta el casting. Y está el óvulo tomando whey protein. ¿Todo bien, man? A ver, es tu casa, man. ¿Cómo? Le dan... ¡Afuera! ¡Afuera, man! Este es óvulo de Nati, man, arriba, dale. Suena... Música de gym. Sí, está el espermato diciendo, ¿es acá? ¿Estás seguro de esa acá? Ay, chicos, me voy a la otra. Volviendo al amor. Que no sienten que la conquista es un concepto medio vintage. Tipo, conquistar a alguien como medio la etapa de nuestros padres, que había más conquista que ahora. ¿Por qué? Porque había un concepto de que la piba era más pasiva y el chabón tenía lo que se conocía como conquista. La mina te deja decir que no. Era el cortejo. Claro, era todo... Era sacado del reino animal. Era como la danza del apareamiento digital que tenemos ahora. Ok, o sea, ahora todo lo que era conquista antes ahora es like, like, le comenté, me preguntaba... Claro, era todo ese laburo. Pero antes, ¿qué era conquistar? No entiendo, no me acuerdo. Acercarte, sacar a bailar, invitarte a comer, salir a andar en tren, ver una película, robar un banco. Y ahora de una, culiá. Pero también a veces es... Vos estás mal por una situación familiar y hablás con ella y ella te da el consejo justo. Y de pronto, una persona que no había sumado esos puntitos dentro de ti, porque no los había sumado capaz físicamente, estéticamente o intelectualmente, todavía no. Pero de pronto te tiró una red sensible que te puso en lugar... Pero a vos eso te pinta para el amor, porque capaz a mí me pinta para... Che, qué buen amigo, qué pido el consejo. No te digo que me lo quiero coger porque me da un buen consejo. Con razón, voy siempre a la friendzone. Sí, es el problema. Es lo que te trato de decir. Dos consejos buenos. Tengo dos ambientes en la friendzone. Sí. Tenés que dar consejos. Bien, no tan bien. Claro. Ese es el punto. Hasta ahí. Como que ellas digan, algo de lo que me dijo estuvo bueno y que hagan ese laburo. Pero después clavale el visto. Un poquito y un poquito. No, estoy en contra igual de clavar vistos. Ah, no sé. 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos audios. A ver, hola. Tres años mendigando amor. No. Tres años de novia con un chabón que le tenía que pedir absolutamente que me haga... Un mínimo mimo. Una rascadita de cabeza. Che, no me querés rascar la cabeza. Ay, qué duro. Rascadita de cabeza. Qué lindo, te rasca la cabeza. Pasa que te puede tocar un Esteban Edul y no... Él lo dijo, yo soy duro. Yo no mimo, no abrazo. Igual para mí, no hay que confundir con gente que no es cariñosa a dinámicas de relación desequilibradas donde uno da todo y otro nada. Porque quizás esa persona, en otra dinámica, en otra relación, sí es cariñosa, ¿entendés? Obvio. Digo, un Esteban Edul, me encanta que sea el ejemplo, no me molesta tanto porque a fin de cuentas vos te enamorás de alguien y bueno, también te dejas aceptar como es y tratar de... Ahora, el que en esa dinámica no te está dando amor, porque también está eso que cuando vos lo ponés todo no le dejas espacio al otro al que lo ponga. Digo, esas dinámicas se van generando y solo lo único que hacen es potenciarse. Digo, nosotros estamos juntos y yo agarro a ti mismo, te agarro, te pregunto, te organizo mis planes alrededor tuyo, te pregunto qué haces, hoy nos vemos, hoy nos vemos. No te dejo un hueco para que el que... Es literal, para que el que venga a ser mi mismo seas vos. Porque te lo estoy haciendo yo. No te dejo un hueco de un día que no te pregunto qué haces para que me digas, che, tenés ganas de que hagamos algo. Entonces siento que te va reforzando porque yo veo tu vacío y más lo lleno y vos más dejás ese... No existe ese hueco. Y se transformó en eso la dinámica de la relación. Decís, sí. Sí, para mí es muy difícil reiniciarla. También la otra persona, si no es de esa forma, o tal vez no quiere dar, no estaba. Pero yo digo, yo a mendigar me refiero a cuando... Estos eran novios. Ella le mendigaba a hacer un mimito. Pero igual reexiste ese mendigo. Yo la verdad siento que un poco lo he vivido alguna vez. Bueno, mucha gente tiene el novio o la novia, le ha dicho varias veces que quería cortar y ellos insisten. Y eso es mendigar amor también. Cuando alguien te dice, yo estoy para que cortemos acá. A eso ya me parece grave. Somos más amigos y vos le decís, no, no, dame una oportunidad. Terrible. La frase, dame una oportunidad, yo no la puedo decir. No podés salir de mi boca, dame una oportunidad. Es terrible. Aparte, ¿cómo podés seguir en una relación que sabés que el otro está a punto de dejarte? ¿Cómo disfrutás una comida, quedarte a dormir, que te abrace pensando que el otro está pensando, che, me parece que otra vez me bajo? Porque también las relaciones tienen un piloto automático. Entonces vos, está bien, sabés que no estás en tu mejor momento, pero ya sabés funcionar bien con la otra persona. Sí, pero digo, yo, ponele, vos me dijiste, che, bueno, te quiero cortar. Y yo tipo, no, vos le damos, no porté nada, bueno, está bien. Yo como esa noche duermo abrazada, duermo abrazada a vos tratando de sentirme plena sabiendo que vos, tipo, hace cinco minutos me quisiste cortar. Súper negadora a ella, abrazada. Entonces seguimos. Feliz. Ah, bueno, genial. Al final me eligió a mí de nuevo. Todo es negar por completo. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2, audio, ver. ¿Qué haces, mono? Mirá, yo estuve cinco años atrás de mi novia tratando de que me dé bola y todo. Ella me usaba de chongo y nada más. Pero en esos cinco años le di la oportunidad de conocerme bien y se enamoró, loco, se enamoró. Si yo hubiese desistido ahí porque ella no me daba bola, nunca hubiese logrado que ella me conozca realmente como soy. Ella empezó como un chongo y cuando me conoció bien, no pudo, no se resistió a papu. No, es que para mí ese es el problema. Pero cinco años, perdón, conocerte, cinco años. Todos tenemos la hipótesis, para mí, falsa, de que podemos estar, lo hablamos cuando hicimos el viernes de coger famosos, que es, ¿por qué yo no estoy con Emma Watson? Porque no fuimos juntos a la primaria y no sabe cómo soy. Claro. Digamos, eso es lo único que me separa de Emma Watson. Y a mí de nata interés. Muchachos, si Eyal con la facha que tiene tuvo que mendigar amor, yo que soy un culo, dejá, me quedo solo, gracias, me cagaron el viernes. Es que uno elige también, Eyal podría haber elegido. Cualquier otra persona en ese momento y salir de ahí o no. Pero uno también se da, uno se da latigazo en las palas. No, ¿sabés qué? Hay algo para mí también, cuando vos mendigás amor o atención o mendigás que alguien te dé bola o más bola de la que te da en cualquier instancia, el hecho de que esa persona no te esté dando esa bola que vos querés, inconscientemente te la eleva. No. Entonces. No estoy de acuerdo. No, a mí no. Para mí. Ah, bueno, sí, un poco te deja pensando en eso. Se torna, para mí estoy diciendo. Ok. Entonces se torna como más superior. Porque si esta persona no me está dando bola es porque evidentemente tendrá algo por encima a mí. Entonces siento que uno tiende a mirar para arriba en esos casos. O sea, de una no estoy de acuerdo, para mí no, ni en pedo, a mí me genera eso. Claro, lo que genera cada uno. Pero es verdad que a mucha gente le genera eso. Hay gente que te engancha y qué sé yo y de la misma manera que tampoco estoy de acuerdo con la hipótesis de, podemos estar con cualquier persona, es solo cuestión de que nos conozca. No, el que estar con alguien es una suma de azares, de Flavio Azares, muy particulares. Ella, él, bancó mucho. Cinco años de chongos es un montón. Cinco años no es que te conoció bien, pa. Si vos estás enamorado de ella. Es que en algún momento cambió algo de la otra persona. Ahora, ¿vale la pena si esos cinco años él la pasó mal? Para mí la pasás mal si vos estás enamorado de tu chonga. Yo no puedo estar enamorado de mi chonga. Yo tampoco. Prefiero no seamos chongos. Yo creo que... Tengo chonga por afuera de eso. Cinco años de que te tengan en las sombras y que, digamos, igual no quiero bajársela. Tal vez el chabón está recontento y me alegra un montón. No, ahora parecía muy contento. Lo logró, lo logró él. Pero a mí me parece rara la conclusión. El que se rinde nunca lo va a lograr. Yo siento que... No tengo una conclusión. Que es mucho tiempo cinco años para estar pasándola mal. Yo creo que van con un año que la pases mal esperando que el otro se avive. Un mundial y la ser vinagre. Un poquito le decís, Rey, feliz cumpleaños de chau. Te voy, te vas. Gracias, Joey, por ser parte de la ronda de Amigas. Ya sabes, bajate, Joey, registrate y mandanos tu audio para participar acá en el piso con nosotros de la ronda de Amigas. Así que muchas, muchas gracias. ¿Cómo van a dar a los óvulos? Están ahí, musculando. Ahí, ¿no? Ejercitando. El óvulo de Nati. ¿Por qué ahora me imagino mis óvulos yo misma así como re fuertes? ¿Eh? Sí. No es hot que yo tenga óvulos fuertes. Ahí está, ahí está. ¿Cómo andes, hermano? Ahí está. ¿Todo bien? A ver, burpees. Burpees. Hola, ¿cómo va? Hola. Acá se el proyecto evolutivo. Hola, sí. Vengo a nacer. Este es el proyecto de evolución de la humanidad. Callate, man. Así. A ver. Estucada, estucada. Dale. Díceps. A ver. Dios, qué flojo. No. Pa. No, pero pará. Yo traje un... Jani. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Acá, Richard. Hola, hola. Dale a la música un segundo que no lo escucho. Hola. ¡Al cagón este! Hola. ¿Cómo andas, man? Hola, hola. ¿Vas a hablar un poco más fuerte? Sí, sí, sí. ¿Cómo andas? Hola, hola. ¿Cómo andas? Petardos sin frenos. Never Fucker, Never Pony, Fucky Granny, Fucker. Hola, hola. Yo venía... ¿Cómo andas? Hola, bien. Muscle man. Bien. ¿Cómo andas? Musculatura loca. A ver los músculos. Mostrá un poco. El óvulo de Nati soy yo. ¿Cómo andas? Hola, hola. ¿Todo bien? Bien, bien. Yo venía, nada. Vengo del San Martín. Tuvo una muestra. ¡Subile, Richard! Perdón, man. Es que si no hago... Sí, sí. Se me corta la circulación de sangre. ¿Cómo andas? No, está bien, está bien. ¿Tienes prote? Abrí la boca, abrí la boca. Protes. Ah, hola. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te veo bien, eh? A ver, mostrame un poquito. Este es el óvulo de Nati. Sí. No, yo venía porque me habían dicho que este era el óvulo de... ¡Ah! Salí acá, flaco. Tomatela. Siguiente. Pasá, flaco, el de atrás. Juro que no sea el... Hola. ¡Dios! Hola. A ver, Richard, bajame un segundo, por favor, bajá, bajá, bajá. ¿Cómo estás? Hola, bien. Bien, bien, bien. ¿Y a qué venís? Bueno, vengo porque yo vengo del... No tenés músculo, nada. No. ¿Te pesa el moral que tiene libros de sociales? Sí. Sí, tengo unas fotocopias que traje. Tengo una biblioteca que tenés. Sí, porque vengo de la Biblioteca Nacional. Está buenísimo. Buenísimo. A ver, los musculitos. Muy bien, bárbaro. A ver, ¿me vas a hacer unos... ¿Una sentadilla? ¿Una sentadilla? ¿Una sentada? ¡Ándate! ¡Una sentada! No va a entrar ningún cabón acá. Cargado de libros. Nadie. Necesitamos fuerza. Rugby. A ver, al fondo, al de allá. El grandote, grandote. A ver, que venga el rugby. No importa. ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, granny? Fucker, Wasker, Dicker. Perrao. ¿Cómo anda, mi Wasker? Favorite Wasker. Bien, bien, bien. ¿Por qué mi óvulo se pajeó? No entiendo un óvulo haciéndose una paja. Es muy heterosexual todo. Es buenísimo. ¿Qué pasó? Es muy explícito también. Y un óvulo haciéndose una paja ya es raro el concepto. Eso es un óvulo. ¿Qué sentiste? ¿Vos sabés lo que son los óvulos? Sí. No, porque... Pero bueno, pero es un concepto todo. ¡Espadeo de pitos! ¡Espadeo de pitos! ¡Espadeo de pitos! ¡Espadeo de pitos! ¡Vamos, Richard! Entrá, flaco, vení. ¡Vale, vení! ¡Vale, entra! ¡Entra siendo lagartisca! ¡Entra siendo lagartisca! ¡Fecundemos, man! ¡Fecundemos, man! ¡Fecundemos! ¡Fecundemos, man! ¿Qué hace? O sea... Que así es la fecundación. Primero quiero decir que acá ponen el óvulo de Nati fijo en Olga. ¡Fecundemos, decían! Y bailaban cualquiera. Es urgente. No, acá ponen el óvulo de Nati fijo en Olga. Y siento que a partir de ahora nunca voy a poder pensar a mis óvulos de otra manera. Cuando vaya el día que congeles y lo hago... Aparte, ¿quién es Richard? ¿Por qué ponemos...? No, Richard es un óvulo que le cabe, es el DJ. Richard está todo ovulando ahí, Richard. Richard. ¿DJ óvulo? ¡DJ óvulo! Bueno, 11, 22, 44, 65, 42. Vamos con algunas cositas que estuvieron pasando. Por ejemplo, ¿vieron que la comunidad Swifty criticó a mi ley? Sí, y también la comunidad BTS, K-pop. Correcto. Y que Juan Grabois, me enteré, tiene una hija que es ARMY, ¿no? ¿Se dice así? No sé. Swifty, Swifty. No, 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 de K-pop. Ah, ok. La hija de Juan Grabois es recontra K-popera. Y entonces parece que Victoria Villarruel había tenido un tuit medio diciendo que la BTS le hacía sonar a enfermedad de transmisión sexual. Y entonces esa comunidad la puteó. Y Juan Grabois, que tiene a su hija, dijo con la K-pop no. Se meten con ellos, se meten conmigo. Lo que dijo la comunidad Swifty fue, tenemos la necesidad de estar del lado correcto de la historia. Javier Milley es el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. Porque esto nos tiene que llamar como fandom. Es muy inesperado. Es espectacular. Pero es muy inesperado. Es espectacular. Realmente. Me da gracia que sea la noticia, claro, que la comunidad Swifty... No es que vino los fans de Manu Chao, los de la Vera Puerca, ¿entendés? Ya sabíamos de qué lado estaban parados. Claro, no vino. Lo de los redondos. Sí, sí, sí. Fijate de qué lado de la mecha te encontrabas, mano. No, no, no. No es eso. Pero fijate lo que dicen las Swifty. Dicen, Milley es Trump. ¿Y por qué no podemos dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país? Claro, porque Taylor, entiendo, militó contra Trump, ¿no? Sí, de ahí viene. Y entonces ellos hicieron el traslado. Pero hubo algo. Tampoco sabía de eso. Vi la entrevista en la que ella se manifiesta en contra de Trump, que casi al borde de las lágrimas. Se pone como llorar y a decir, esto no puede ser, realmente está mal y yo quiero estar del lado correcto de la historia. No lo había visto nunca así de comprometida. ¿Qué piensan de los artistas pronunciándose con todo lo que eso implica? ¿Qué ha pasado mucho acá, por ejemplo, con Lali? A mí me parece que está buenísimo que se pronuncien porque me parece, por el contrario, absurdo que no tengan postura. ¿Absurdo te parece? Sí, obvio. ¿Pero es obligatorio pronunciarse? A mí también me molesta esa... ¿Viste que a vos te debe pasar? No, no, no. A mí también les debe pasar a veces, digo, no es que somos artistas musicales particularmente, pero así como figuras públicas o como sea, cada vez que pasa algo es tipo, no dijiste nada de, no dijiste nada de, no dijiste nada de, como si uno siempre tuviera que opinar de todo. Digo, tampoco lleguemos a ese lado porque es medio pesado que te obliguen a opinar de todo. Ni hablar y no podés opinar de todo, no de todo hay opinión. Lo que me parece absurdo es que alguien a título personal no tenga una postura en su país. Esto con los artistas como con cualquier persona. Como una postura tienen, o sea, claro, seguramente. No hace falta que la expresen, no están obligados a nada, porque la verdad es que no, pero sí, como que sí, digamos, no me parece, lo que no me parece es el planteo de, yo no me meto en esos temas, no me interesan, no me interpelan. En todo caso, preferiría que digan, prefiero no opinar públicamente. Es lo mismo. No. ¿Qué te molesta? No, porque uno me genera como si fuera tipo, me resbala y no tiene nada que ver conmigo y otro no tengo ganas de exponerme a esto. Hay gente, también hay un montón de artistas, yo lo que veo por lo menos en nuevas generaciones que no tienen una postura tomada, capaz laburan un montón, están todo el tiempo de gira, están todo el tiempo con el tema de cuántos likes, cuántas reproducciones tengo, qué tengo que hacer hoy, tengo que hacer una foto, tengo que hacer esto, estoy grabando otro tema, y a veces los escuchás y cuando salís a uno que te dice esto es lo mismo, amigo, para mí no es lo mismo, yo nunca lo voy a crear un político, y eso no es una postura política, lo es, pero en realidad es... Es la postura más política que tienen algunos, por lo menos. Pero denota que es una persona que ni lee, ni se informa, ni le importa, ¿entendés? Entonces, bueno, va a caer en ese facilismo de, bueno, no es todo lo mismo, a mí no me interesa, pero yo creo que en ese sentido esa persona, bueno, puede decir, no sé, no estoy metido en tema, no me interesa la política, no leo de política, entonces no opino de política. Ahora, es válido... Si esa persona tiene esa postura, digo. ¿Es válido dejar de admirar tanto a alguien porque te la rebajó como piensa? ¿Puede pasar? No, porque si no, Barca Yosa, no la podés leer. Muy bien, muy buena respuesta, muy buena respuesta, pero no, yo sí tengo una postura con algo de eso que... Yo no sé qué tan... O sea, yo creo que debería poder valorar piezas artísticas de personas, pero también Messi, vos sos muy fan de alguien, ya a nivel persona, y te enterás de algo que te la rebaja porque para vos es algo clave... Es separar al artista de la obra. Sí, pero no siempre se puede para mí. Para mí el problema es... ¿Qué tal es nazi? Y la verdad... El problema es el concepto de... Capaz escucho tu música, pero no te quiero más. El problema es el concepto de idolatría, que la idolatría es la... Es falsa. Claro, la idolatría no funciona porque la idolatría es el depositar un montón de expectativas mías en una persona, y lo único que pido del artista es que responda a eso que yo espero que sea, y no le pido ser quien es. Entonces, por eso la idolatría está tan armada para fracasar. A vos te puede gustar alguien y que después no te guste en otro aspecto como todas las personas del mundo. Lo que pasa es que lo que no puedes pretender es que un ídolo responda a todos tus deseos. No, y además te vas a perder un montón de cosas. O sea, te vas a perder Michael Jackson, te vas a perder Woody Allen, te vas a perder Picasso, te vas a perder la mitad de la historia del arte. Creo que es muy reciente el hecho de poder valorar el arte de personas que han tomado malas decisiones o han tenido posturas polémicas. Porque hubo un momento hace cinco años que ponías algo a Michael Jackson y hasta el día de hoy alguien te decía algo. Sí. O sea, como que es algo nuevo pegarle la vuelta y decir, bueno, yo no comparto con esta persona, pero igual me gusta su música. Bueno, pero para mí eso... Yo le dije a Pampita que fue muy polémico. Pampita que me preguntó por qué ella dijo que ella no le mostraría a sus hijos Michael Jackson, que no creería por la decisión que tomó Michael Jackson. Y yo le dije que le sabe escuchar Dangerous nada más, que era antes de empezar a ser violada gente. Niño. Es lindo, es lindo. Es linda la búsqueda. Es cuando todavía no era pedófilo. Claro, justo ahí. Justo ahí es como escuchar a los Beatles antes de que muera Paul McCartney. Exactamente. Está muy bien. Yo creo que igualmente hubo un momento en donde la cultura de cancelación, que se llevó puesto un poquito todo. Bueno, Lucrecia Martel dio una muy buena nota respecto de hacerse cargo o lidiar con lo complejo que es que alguien haga arte muy hermoso y a la vez sea una persona despreciable. Pero yo creo que también hubo un momento en la cultura de cancelación donde apareció una herramienta que denunciaba gente que estaba en mucha desigualdad de poder y esa herramienta se desvirtuó un poco porque era un momento en donde había que llevarse puestas algunas cosas porque la desigualdad era muy grande. No entiendo a qué te referís. Claro, porque apareció la secuencia de cancelar artistas en el momento de la oleada de la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación originalmente es una herramienta a la mano de personas que estaban en desigualdad de poder. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, aparece la cultura de cancelación porque personas que estaban en inferioridad de poder encuentran una única herramienta para poder denunciar a gente que si no le obturaba la carrera, le qué sé yo. Entonces detiene abusos de poder en general porque al poderoso le empieza a dar más cagazo ser así de abusivo. Exactamente. Entiendo. A partir de eso se abre un espectro que fue muy difícil de contener porque también coincidió con darse cuenta de un montón de situaciones de abuso y de problemáticas que existían en la sociedad y la herramienta esa como que se volvió la única herramienta para algo que en realidad era de una desigualdad muy grande. Ahora que está en una situación donde estamos todos reequilibrándonos con esta nueva información, bueno, se empiezan a matizar y se empiezan a elegir mejor de qué manera vamos a gestionar la información y la vida y el lugar que le damos a cada persona. Pero hubo un momento donde vos no podías decir nada de Michael Jackson porque también estábamos recalibrando nuestro vínculo con un montón de cosas. Claro. 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos audios. Vamos a escuchar, a ver. Hola, ¿cómo están? Me parece muy interesante el debate que están dando en relación a separar a la artista de la obra. Me pasa con Gustavo Cordera. Me parece desagradable todo lo que dijo y su postura sobre un montón de cosas. De hecho, hace poco lo he visto dando una nota hasta a un grupo terraplarista. Pero su obra marcó mi adolescencia. Tengo 35 años y me costó volver a volver a escucharlo. Pero creo que puedo separar bien eso. Y bueno, obviamente cuando suena Ociquito de Ratón, apagó. A mí no me... ¿Qué Ociquito de Ratón? No me costó, no me costa ni un poquito. Ociquito de Ratón era un tema de Bersuit que en el vivo, o sea, Ociquito de Ratón se refería a las tetas y en el vivo terminaba él como en una ronda de cinco minas en tetas bailándole. O sea, el video del tema en vivo es así. ¿Cinco fans o bailarinas? O sea, un hecho artístico, gente que pasen y pongan tetas y hagan esto. Las elegía así y suban. A mí lo que me pasa es, a mí Bersuit me encanta, pero sí lo puedo seguir escuchando, por más de que me parezca que dijo cosas muy horribles. Pero también hay algo de la música que yo pienso que vos le adjudicás sentimiento a esa letra. Y le escribió este chabón con qué intención, viste, como que todo empieza como a torcerse un poco. Bueno, pero no hay que, no hay que, para mí no hay que. Pensar en la intención. No hay que pensar en eso. Hay que agarrar la obra y. Porque aparte la música no le pertenece ni siquiera tanto a él, o sea, esto, vos escuchás, a mí me pasó una vez con Galia. Mi hermana estuvo ahí en tetas, dice Ángeles Hidalgo en el chat. A Galia le pasó una vez, hablando con una banda, no voy a decir para nadie, que le preguntó por una letra, un tema, que es una re letraza, viste, un tema re piola, re sencillo, y el chabón le dijo como, no, en realidad la letra se me ocurrió porque estaba viendo una publicidad en la tele y dijeron una palabra y. Y te la rebaja. Y te la rebaja. Entonces no importa, para mí no hay que dejarle, no hay que permitir que la obra sea solo del artista, el arte es mucho más que eso, el público y tu vida y lo que vos te hizo esa letra, te recontra pertenece y está bien y no hay que buscar la intención. No hay bajo que una obra, sea cual sea, deja un porcentaje que se lo pone uno. Totalmente. Como un poco es tuyo esa obra, como la sentís, como la interpretás. Además, yo creo que el artista es una parte en su sensibilidad y en el hecho artístico en el momento de la creatividad y otra cosa es su cuestión racional, su momento de raciocinio, su momento de pensar y de tener opiniones sobre determinadas cosas, ¿entendés? Total. Entonces sí, eso sucede un montón, ¿entendés? De artistas que decís, una cosa es Frank Sinatra, el amigo de la mafia, y otra cosa es Frank Sinatra en su casa componiendo un tema, una melodía. Bueno, también con no ser extremista. Es casi dos seres diferentes, ¿entendés? Porque realmente en el momento que él está en su composición, en su viaje artístico, no está siendo un facho o no está siendo nada de lo que él es como en su conciencia. Pero ¿sabes qué? Para mí lo interesante es que no son dos seres distintos, sino que es como el híbrido del humano. La complejidad del ser humano, claro. Claro, el mismo chabón que es un hijo de puta porque agarra, piensa y hace esto, hizo esta obra tierna, romántica y tiene este sentimiento y le es genuino también, porque no es que es otra parte, es todo lo mismo de la misma persona, porque a fin de cuentas cada uno con quizás menos contrastes por no tener cosas tan polémicas o sí, todos somos así, una mezcla de cosas que la verdad que no quedan tan bien probablemente si se conocieran todas, ¿verdad? Obvio, todos somos re grises, bueno, por eso la nota que me estaban preguntando es una nota que era Lucrecia Martel, está en Infobae me parece, cuando a ella la convocan como jurado y había una película de Polanski y entonces se había generado como una polémica que era si ella iba o no a participar, iba o no a calificar la película o si se iba a parar y se iba a ir. Y Lucrecia Martel contesta, para mí, la mejor respuesta hasta ahora de lo que es la obra y el artista que es esto mismo, que es en realidad el laburo que tendríamos que hacer es poder ver una obra, disfrutar de la obra, valorar la obra porque es una terrible, es un terrible director y el cine que hace es impresionante y a la vez preguntarnos cómo puede ser que un tipo tan despreciable sea capaz de encontrar cosas tan sensibles sobre la humanidad y es esa misma persona y lidiar con esa incomodidad, para mí es una respuesta, ella lo dice mucho mejor de lo que lo estoy diciendo yo. Además trasciende el arte en realidad porque tal vez el tipo, el arquitecto más importante de Buenos Aires puede ser un tipo despreciable sin ser un artista, sin ser un arquitecto artístico, sin tener un vuelo artístico, sino una persona que da un montón de laburo, una persona, un empresario súper exitoso que dio 14.000 puestos de trabajo, ¿entendés? O que fue realmente un pulmón industrial para el desarrollo de su país y es un desagradable en persona, o le pega a los hijos, o le pega a la germu, o miente, o tiene tres familias a la vez, o robó la mitad de la plata que tiene, o lo que sea, que vos digas, esta persona tiene un montón de hechos de cosas despreciables y un montón de otras que no y que son importantes y relevantes para la vida del resto de las personas. Entonces, es como que uno no es un solo hecho, uno no es una de las cosas que hace, uno es todo lo que hace en su vida y nosotros, a mí me pasaba con Cortina, nunca me pasó querer dejar de escucharlo. La verdad que dejé de escuchar sus entrevistas y listo, estuve bien. No, es también... Listo, cuando le ponen un micrófono adelante no escucho más, cuando el chabón está cantando lo voy a escuchar siempre. Es el afán de la persona también de querer, malo o bueno, bueno no, ni malo ni bueno, bueno, se mandó una cagada, tiene música repiola, acá hizo algo bueno, acá fue un sorete y... Digo, uno necesita siempre, no sé por qué, ponerle una etiqueta. Rami. Buen día, ¿cómo andan? Hola. Para mí hay algo ahí que no estamos mencionando, que tiene que ver con una diferencia muy grande entre cosas que se hicieron en el pasado, que son obras de arte que ya están hechas, que ya están ahí, y cosas... y gente que sigue laburando como si nada hubiera pasado también, ¿no? Porque pensaba, ponele, en el caso de Woody Allen, que hizo unas obras de cine increíbles que me encantan, me fascinan, están buenísimas y ojalá nadie... que se las pierda y las vean, todos y todas, pero de repente, en la actualidad el tipo sigue laburando como si nada y le seguimos dando espacio, guita, producciones y un montón de cosas. Y ahí sí ya te parece que no, por más... A él y más otros, que en su vida se manejó de maneras horrendas, digamos, y ya lo sabemos todos y está comprobado, y ahí me parece cambia la peli también. Pero porque para no... Disfrutás más de las obras de Woody Allen, no podés verlas más porque, por lo que sucedió, él tiene que denunciar de abuso de sus hijos, ¿no? Sí, quizás no... eso es más personal igual, quizás a mí no me pasa lo mismo, ya no recibo igual las cosas que... Pero digo, Rami, ¿para vos no habría que consumir las cosas nuevas? No sé. Si las viejas, digo, ¿cuál es? Para mí tendríamos que estar debatiendo si tenemos que seguir dándole lugar para que siga haciendo su arte de la manera mainstream y con la guita y la forma que lo está haciendo como si nada, más allá de que podamos después disfrutar o no esas obras de arte, no sé. Es bueno. Y lo que pasa es que existe la justicia y las leyes y el tipo está libre, o sea, si no comete un delito que lo lleve a encarcelarse, tienes derecho a laburar y siendo un Woody Allen va a seguir conmoviendo gente y va a seguir vendiendo entradas, es como complicado. De hecho, lo raro fue que la comunidad artística mismo lo amparó, ¿viste? Eso también fue raro, fue como... Más o menos, o sea, no tiene... Nadie le dio la espalda, es como, no, es bueno... No, pero no participa más de festivales de Estados Unidos, está como un poquito corrido a penitas del mainstream. Sí es verdad que hay un tema que es, uno tiene que, en algún... O sea, para mí algo muy complejo que es la parte de la justicia, porque por un lado hay una realidad que es, la justicia en muchos sentidos es patriarcal, llega tarde, no responde. Sí, sí, claro, claro. Que se yo, como el caso de Telma, ponele que es la justicia porque no tuvo acceso carnal demostrado, le volvió, le rechazó el pedido, o sea, una cosa terrible. Pero a la vez también tenés otro problema que es, la gente tiene que tener presunción de inocencia, porque si no, no se puede vivir en sociedad. Si somos culpables hasta que demuestre lo contrario. Y eso también es una situación con la que hay que lidiar. Y en paralelo, caso Budiale, y lo que dice Rami, que me parece re piola, hay una realidad que es, a mí me encanta Budiale. Para mí Budiale, o sea, Annie Hall, es una de las cosas más grandes que se hizo en cine, en humor, en comedia romántica, en lectura, en narrativa amorosa del cine. Y a la vez, sí, o sea, ves el documental y decís, la concha de mi madre. No sé, no tengo, no tengo. La re concha de mi madre. Claro, literal. 11, 22, 44, 65, 42, tenemos más audios al respecto, vamos a escuchar ahora. Hola, chicos. Igual en algún punto, consumir la obra de un artista no le da éxito, y eso se traduce en poder y en una capacidad más grande de poder abusar de ese poder. En diversas situaciones, como Michael Jackson. Bueno, Michael Jackson ya no, pero entiendo lo que dice Galien, si está vivo y vos lo consumís, lo seguís, vas, lo vas a ver, o lo compartís en las redes, o lo que sea, lo validás, le seguís dando como más poder, con el poder que algunos, si es que los han cancelado por eso, con el que realizaban ciertos abusos de poder. Puede ser un punto de... Sí, bueno, pero no vas a culpar de lo que hizo, lo que presunto, lo que supuestamente hizo Michael Jackson. Poner tu granito de arena. No vas a culpar al fan de las canciones. Pero digo, hoy en día que vos sí sabés, y vas a verlo, le estás poniendo un granito de arena para que esa persona siga teniendo más poder y quizás abusando de su poder. Si era eso lo que hizo, porque digo, no todos caen por situaciones de abuso de poder, hay muchas otras situaciones también. No sé, sí, es verdad un poco lo que dice, no sé. Es un tema que no lo tengo resuelto ni en pedo. A mí no me pasa, no me pasa, no juzgo a una persona detrás de la obra de arte, por eso tampoco tengo ídolos. A mí me preguntan a mí, tipo, ¿fuiste al cumple de Charlie? ¿Tenés una foto con Charlie? No, yo soy fan de la música de Charlie, no me interesa en absoluto sentarme al lado de Charlie. Amigo, ¿no te interesa una...? No me interesa nadie, nadie. Yo soy fan de Pink Floyd, me invitaron al Hyatt a saludar a Roger Waters y dije que no, me fui a jugar a la pelota con mis amigos. ¿Por qué? Es rarísimo eso. No quiero darle la mano a Roger Waters, me chupa un huevo, es una mano más, es un ser humano común y corriente. ¿Con nadie te pasa? Me encanta su música, quiero que siga, Waters, vos seguías haciendo música, yo la sigo escuchando, nos vimos. Qué loco eso. No me mueven, no idolatro a la gente, también me parece que es porque soy hijo de un famoso, creo que es por crecer en una familia desde muy chiquito, la gente dice, dame, tu viejo es un genio, capaz yo tenía unos reconflictos con mi viejo y no era un genio para mí en absoluto. Entonces ahí ya es el concepto idolatrar. Entonces era como todo, boludo, tú eres un genio, mandale un saludo, y vos decías, ¿a dónde me manda un saludo? Pelotudo. No, es que sí, me parece muy interesante lo que decís. Se me separó el artista de la persona desde muy chiquito por tener una persona en mi familia, hoy me llevo re bien, lo amo a mi viejo, obvio, pero he tenido mis conflictos y conviví con una sociedad que me decía es un genio. Y para mí en ese momento no era un genio, era un padre con unos re problemas conmigo. Claro, entonces ya de base ya veías a cómo un ídolo por detrás no lo es. No es lo mismo, entonces sinceramente no me pasa. A mí me entra el indio solar y caminando para el lado, que lo escuché durante toda mi adolescencia, y no me parece una persona diferente. Es igual a cualquier señor de 70 años en una verdulería para mí. Es idéntico, o sea, no siento nada. Me parece bien el laburo de repensar los ídolos, aparte en este contexto que yo lo pensaba mucho, de hecho lo puse en el video que hicimos con Pasto y con Rattager en el F5 que sale hoy, que es esto, ¿viste? ¿En dónde sale? En Instagram, pero que es un poco, para mí la construcción que tuvo Milley, con muchos jóvenes de idolatría, que yo creo que deben haber vivido con el acuerdo con Bullrich, más allá de ideología, de si el acuerdo está bien, más allá de todo eso, sí creo que debe haber habido alguna porción de pibes que se debe haber sentido decepcionada y que descubrió que los ídolos no funcionan. ¿Por qué es esto? ¿Alfredo Casero? ¿Eh? ¿Decepcionado? ¿Alfredo Casero estuvo decepcionado? Un poco en una. Sí, sí, ayer. Ah, no vi. Ayer estuvo decepcionado. Pero el descencionado de Patricia, no de... Ah, no sabía Milley. Porque políticamente importaba su opinión. Perdón, pero de repente todo el arte que hizo, todo el humor que hizo, tenía una bajada de línea que era recontra política y que no parecía que llevaba hacia el lugar donde él realmente estaba parado, digamos. No, porque Fabio Alberti, Fabio Alberti no es un tipo que vos decís recontra progre y estaba ahí. Digo, a mí me parece que hubo algo que es la expectativa que teníamos quienes consumíamos cha-cha-cha y es, eh, hace mucho que no lo veíamos. Eh, eh, quienes consumíamos cha-cha que era la... Ya es Sicilia eso, ¿no? ¿A qué cazo, amigo? ¡Eh, qué es la perdera! Pero sí, es verdad que hay toda una generación que está muy enojada con Casero. Pero, ¿qué es eso? Es por el concepto de idolatría. Es porque uno espera que sus ídolos cumplan con todos los estándares que vos querés que sea. Eso, tipo, ponele a mí, me gusta su música, me cae más o menos bien, lo admiro, es mi ídolo y ya quiero que todo coincida con lo que yo pienso. Y cuando en algo piense distinto a lo que yo pienso, ya me va a desilusionar. ¿Y por qué yo di por hecho que coincidíamos, no? Hay como un... Quiero que reafirme mi modelo y no que sea quién es. Porque construís un ícono... Una idealización. ...personal, idealizazo a una persona cuando en realidad tenés que estar disfrutando de su arte y nada más. Ahora, siento que hay mucho... Por ende, ahí es donde... O bancártela con todo lo que no te va a gustar. El problema es idealizar y pedirle a la persona solo cumplir con mi estándar. Sí. Hay muchos para mí, muchos artistas, que son muy permeables a ser idealizados porque no se expresan en nada. Es como que les sirve y cuanto más entran en el... En que vos los puedas... Es como que vos le puedas agregar la data que vos quieras. Claro. Y cuando ser lo más cómodo imposible para que cada uno... Para mí es así. Y cada uno se lleva la versión que más le gusta, ¿viste? Entonces, cuanto menos se expresen en ciertas cosas de todo tipo, digo, y cuanto más cuadren en algo así, ideal y sin que se destaque mucho en nada ideológico, cada uno lo puede aplicar más a lo propio. Entonces, ahí son más exitosos y más populares. Sí. Recontra. Y también creo que construye algo medio enfermizo que es cómo enferma a mucha gente la fama. Cómo se la despersonaliza y la lleva a un lugar que hay tipos que le dicen tanto genio que creen que es un genio de verdad. Y en realidad eso es un tipo gracioso, nada más. Aguanta un poco, brother. Genio. El de la lámpara. Sí, el de la vacuna del COVID que la sacó en seis meses. Sí, salió bien. 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos más audio. Vamos a escuchar, dale. Noelia Custodio once said, mirá si encima que ellos violaron o se las mandaron o hicieron algo, yo tengo que dejar de escuchar tremenda canción. Ah, buenísimo. O sea, es verdad. Mirá que porque ellos se las mandan nosotros tenemos que dejar de disfrutar de música que, por ejemplo, nos marcó de nuestra adolescencia. Tiene un punto, ¿no es cierto? Hay un libro de cuentos de Woody Allen que es tremendo. Cuento sin plumas. Increíble. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no hacemos un segmento? Arte de violines le ponemos. Y se llama... Me gusta, eh. Y todo con cuerdas. El maravilloso arte de los violines se llama. Ahí estamos pasando por todos. Y vamos recomendando arte de gente que... Ha sido cancelada. Violó pero escribió, que es básicamente la historia del arte. Violó pero escribió, tenés patria al techo. Violó pero escribió algo, viola. No termina nunca la sección. Hoy vamos a leer violines de 1700. Tenían un montón además. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Vamos a escuchar. Buen día. Acá el tema es que si vos moves... O sea, moves gente siendo famoso, al dar tu opinión estás condicionando a cierta cantidad de gente a pensar como vos. Que no es tu culpa por ser famoso. Bueno, pero mirá si no vas a opinar porque estás como influyendo por demás. La gente debería poder discernir y escuchar y pensar lo que piensa. O va a ser mi responsabilidad que la gente vaya a pensar como yo pienso porque expreso mi opinión. Claro. Me voy a hacer... O sea, todavía... No, evidentemente tenés un poder de influencia pero ese poder, digamos, es una responsabilidad y es parte de lo que implica tu vida pública. La vida pública te quita libertades. Y bueno, también te da un montón de privilegios. Pero es decir que no se deberían... ¿Te quita libertades y entonces...? De la misma manera que te da cientos de miles de privilegios. Cientos. Te da una vida muy cómoda y mucho más fácil, mucho más accesible y mucho cariño. También cada tanto tal vez te demanda algunas cosas y te demanda saber que sos responsable de lo que decís. Crea opinión de otras personas. Que ese poder, que eso que decís tiene una cierta influencia porque uno... Hay personas que valora y que... No, ¿qué carajo está pasando? Un día normal en Olga, ¿no es cierto? Sí, con Miguel. Entrando a un... ¿Ya le dijeron que iban a hacer eso o no? Pero bueno. Entonces no lo voy a decir. Fin. Qué bien que estoy atenta a esas cosas porque otra persona ya lo hubiera dicho. Para mí hay que hacer el ejercicio del famoso kill your idols. El... No conozcas a tus ídolos o matá a tus ídolos. No, matá a tus ídolos. No tengan ídolos. Matá a los ídolos. De verdad porque... Pueden tener referentes, pueden tener gente que valoren, que aprecien por cualquier motivo que ustedes consideren. Maten ídolos. Pero cuando está esa cosa de desmayarte por tenerlo cerca, para mí ya hay algo tóxico entre líneas. Pero vos decís que... ¿Qué tiene? Y por qué estudió si entonces el día de mañana sucede esto. Dice una fachada y vos sos facho. De un día para el otro. ¿Vos decís que funciona así? Totalmente. Para mí no hay algo así. A mí me pasó... Hay veces que hay gente que le cae mal, que le pega re mal. Yo tuve un amigo músico de San Marcos que en un momento entró en una banda grande, en una banda que laburaba mucho, un músico talentosísimo. Y fue el nuevo músico de una banda que ya venía laburando, ¿no? Y un día un fan le mostró que se había tatuado su cara en la panza. Y él casi se desmaya. No lo podía creer. Porque era un pibe de pueblo, humilde. Vos imagínate que tiene una vida normal. Y viene pronto alguien y le decís, ¡Mirá! Y tiene tu cara tatuada en la panza, boludo. Es bocha, ¿entendés lo que te digo? Es como algo que te averuma. O me lo creo o me bajo. Él se bajó. Bien. Un año después dijo, yo no puedo seguir con esto. No me gusta, no es mi vida. Quiero volver a mi pueblito. Quiero hacer mi vida tranquila. Ahora, está el que se la cree. El que dice, a la gente se tatúa mi cara, rey. Claro. Sin tu relación, claro. A la rey, salió ya la comida. ¿Cómo voy a andar pagando yo acá? ¿Cómo voy a pagar si la gente se tatúa mi cara? ¿Entendés? Ya vos te la creíste que estás en otro level que el resto. Y en realidad es un montón de factores que... Son un poquito de suerte, estar donde tenías que estar. Tenés algo de talento. Gente que te ayuda. Te va bien, gente que te ayuda, colaboró. Y un mercado que te endiosa, porque endiosar vende. Endiosar vende mucho más. El artista endiosado vende 10 veces más que el no endiosado. Manu Cho vende 10 veces menos que Cetangana. ¿Entendés? Porque endiosar vende. La remera, el merchandising, el swifty, el grupo de pertenencia de seguirlo, de hacer una comunidad a través de ese artista. Ahora una pregunta. Todo eso vende bocha. Estas situaciones de que estamos hablando de artistas que los han cancelado, o han quedado denunciados, expuestos, etcétera, que le han saltado denuncias. Sí. ¿Creen que muchas de esas cosas que hicieron mal fue porque estaban endiosados? Yo creo que hay una parte de... ¿Cómo era algo que lo hubieran hecho si hubiera sido el quiosquero del estudio? No, o sea, no sé... Bueno, hay cosas que las hacían todo el mundo. Claro, pero yo sí creo que hay un momento en donde tu vida se desconecta tanto de la realidad que se te trastocan los criterios morales y donde ya nada te mueve, nada te interpela y empezás a volverte un caníbal moral porque necesitas que algo te vuelva a mover, porque realmente te desconectaste de la vida, del mundo, al menos del mundo razonable con el que opera la gente que conocías. Y sí, y es muy normal ver a una mega estrella siendo un estúpido en alguna nota. O sea, muchas veces no, o sea, no te dicen, a la mujer le gusta ser violada como Cordera, pero sí te van a decir cosas que las ves como hablan, como que decís, este, ¿qué es, hijo mío? Es el cantante de una banda, boludo, para un poco, ¿entendés? No, Cordera... Y está hablando, ¿entendés? Como bajando línea de todo, de todo, de cómo tiene que ser la humanidad. ¿Cordera alguna vez pidió disculpas o dijo, che, me la rebandé, no quise decir eso, o murió en esa? No, no sé. Eso es aún peor, ¿no es cierto? Murió en esa... Él lo que dijo es, dijo a las mujeres les gustan ser violadas. Pero es algo así, hay mujeres que tienen la fantasía de ser violadas, puede ser algo por el estilo. Sí, sugirió. En entrevistas después de eso le preguntaron por eso en algunas pocas y medio que reafirmó su postura, digamos, lo que había dicho. Él le había dicho que hay mujeres que necesitan ser violadas. ¿Necesitan? Sí. ¿Lo podemos buscar o no? Sí, vamos a buscar lo textual, así no lo decimos mal. Vamos a recancelar a Cordera hoy. Sí. Hoy, en viernes, recancelando famosos. Yo tampoco me caso con nadie, capaz que recontra cancelar y lo cancelo ya. No me importa. Acá lo tengo, perdón. Él lo que dijo textual fue, hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente. Drama. Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. No te puedo morir. Yo, yo, ruedame bien. Hoy no me parece tan cancelable como en ese momento. Creo que hizo una introducción peor. Ah, hizo una intro, hay una intro peor. Sí. Pará, bueno, pará que estoy listo para recancelarlo. ¿Estás listo? Tirá, dale. Lo digo completo, ¿eh? Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la caliente quiere acoger con vos, no te la puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para, bueno, y ahí sí. Eso es tremendo. ¿Por qué tiene que ver una con la otra, además? No, no. Dos. Las dos frases no se... El warm-up es terrible. Él también se había apoyado en que todo esto fue como una traición porque había sido en el contexto de TEA con alumnos. Entonces dijo, si va, hay un periodismo que sacaron a la luz eso, fue como, me traicionaron. Como que se apoyaba mucho en eso, inclusive. ¿Qué tiene que ver? Lo que dijiste, lo dijiste. Ya no se puede decir cualquier barbaridad en un aula y que nadie lo diga, chicos. Ya no puede decir en un aula o en una universidad estar a favor de las violaciones. Los acusó de ser futuros profesionales que te van a revelar cualquier cosa porque encima periodismo. Claro, obvio. Claro, fue raro. Ya no se puede militar la violación aula por aula. No, es una locura que no podés decir cualquier cosa en un aula. La verdad que sí. No estábamos hablando en público, era un aula. Antes se podía. Antes se podía. Estábamos educando nada más. Che, bueno, muy bueno este tema, la verdad, para el charlar. Bueno, vamos a casa. No. Sí, ya está. Son menos cuarto. Ya, pero no. Menos cuarto, menos cuarto. Sí, sí. Y de lunes a jueves. No, lo que quiero decir que es importante, que han pasado cosas de último momento. Dale. Mauricio Macri se ha pronunciado y vamos a ver un tuit. A ver. Estamos. Ah, sí. ¿Esto es verdad? Real. Real. Antonia le dijo, papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a mi ley. ¿Entonces no tiene Antonia? Recordemos que ya tiene 39, Antonia, igual. No hay alternativa, tenés que votar a mi ley. ¿Por qué habla así? 11 tiene. Tiene 11. Cambiá, cambiá. Papá, no hay alternativa, tenés que votar a mi ley. Me mata porque, Antonia, recordemos que a los cinco años ya le había sugerido a Macri vender YPF, ¿no? Macri tenía... Eso asesora. Antonia gobernó cuatro años. Sí, sí, sí. Antonia, entre crayones, le dijo, para mí hay que ir por vaca muerta, papá. Sí. ¿Esto dónde lo dijo? Radio Mitre habló hoy a la mañana, después de la nota que dio ayer mi ley en A24. Habló un poco de lo que fue la reunión que tuvo y también habló de que puede llegar a presentarse en Boca, estar en la lista de Andrés Ibarra, contó cómo fue el encuentro con Moonrich, bardió un poco a los radicales, después que también ellos habían salido a criticarlo. Básicamente eso fue. Podemos ver un poco de ayer de mi ley porque la nota de ayer de mi ley para mí fue terrible. O sea, de nuevo... Hay algo... Perdón. No, no, no. Más allá de toda ideología, yo sentía que estaba muy golpeado. Muy, muy, muy golpeado. Vamos a verlo y ahora lo hablamos. A ver la entrevista que dio ayer. Así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus aguas. Bueno, esa, rey. Pará, no tenés el que dice lo de pueden hablar más bajito atrás de cámara. Me pasa que lo veo mal, me da pena realmente. Sí, sí, sí. Lo veo mal, me da pena, siento que no entiendo también... A mí me preocupa, no me da pena. Bueno, a mí me da pena, sí, a mí también me da pena porque veo a una persona mal expuesta y no cuidada y también me preocupa que una persona en esa situación pueda llegar a ser nuestro presidente, digo, lo veo como sobrepasado por demás. Y también como que, viste, como que me zarpa todas las teorías de que, viste, que yo digo que los políticos tienen todo armado y que los asesores y que no sé qué. Este chabón, como que si tenés asesor de su gente cuidándote, no estás haciendo esa nota en esas condiciones. Para mí... ¿Cómo sos, candidato a presidente, estás en un balotage, quedan dos y no cuidás cada mini paso que das? Coincido, coincido que me puso mal. Me preocupa que sea presidente una persona con ese grado de inestabilidad. Me recontra, preocupa. Ahora, verlo como lo vi ayer, me parece que... Pero, pará, esto no es novedoso en su campaña. Es lo que decíamos el otro día. Yo, como ayer... Él tuvo muchos escándalos, muchos momentos. Pero, amada de loquito, madre. La conferencia en la que le empieza a gritar a la mina que se pone loco, ¿te acordás? Pero acá está... Como ayer, como lo vi ayer... Dedicado, boludo, no sé. Como ayer no lo vi nunca. Esto parece una situación... Mirá, tenés... O de falta de sueño de muchas horas o de algo, de algún estupefaciente. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo... Detrás de cámara? Bueno, chicos... Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Chicos, por favor, hay un... Bueno... Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente. Bueno... Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Bueno, después fuera de la ley te explico. No había nadie atrás de cámara. Eugenia Rolón... ¿Eugenia Rolón se llama? Filmó un video... Sí. Acompañando a Miley y... No hay nadie. Una persona atrás de cámara. ¿Estás asegurado? Eso es raro. Lo subió ella a su cuenta. Sí, subió algo de la previa. Puede ser que después haya entrado gente de cámara. El tema es... Lo normal en la tele, que hablan con un técnico... Mireiva, Mireiva, Mireiva a la tele... Mireiva a la tele hace cinco años, por lo menos. A mí me puso mal porque coincido con Nati que si alguien está atravesando ese momento, no podés mandarlo a... No podés exponerlo como ayer. Digamos, si vos ves la nota, esa persona está mal cuidada, mal rodeada. Que además tiene una preocupación enorme que es... Alguien con ese grado de inestabilidad me preocuparía muchísimo que sea presidente del país. Pero además a título humano, era una persona que estaba muy... Se viene en situaciones mucho más estresantes si gana la presidencia. Mucho más estresantes que la que está viviendo hoy, que la campaña ya es estresante. Pero ser presidente de la Argentina, calculo que es diez veces más. A mí otra cosa que me llamó la atención fue que Erika García publicó... Yo no lo banco más. Yo hasta acá llegué, vi esta entrevista y me preocupa. Y ya me bajo de este tren. No lo banco más. Y hay una... Te das cuenta de cómo funciona mucho la campaña en redes. Entonces, copiaron y pegaron ese mensaje mismo que puso ella, textual. Y lo pusieron en un montón de cuentas de trolls. ¿Entendés? ¿Para qué? Para deslegitimarlo. Para decirle a ella, lo copiaste y lo pegaste de otra cuenta. ¿Entendés? Entonces, vos ves las respuestas. Es impresionante. Y le dicen, flaca, tan evidente es el sobre. Como tratándola de ensobrada. ¿Entendés? Ella puso, chicos, lamento decirles que después de ver la entrevista de Trebu Camillay, decido no seguir apoyándolo. No necesito explicar nada, simplemente véanla. No sé cómo seguirá esto. Que tengan buenas noches. Eso mismo lo copian y lo pegan en un montón de cuentas de trolls para que la gente diga, estás ensobrada. Qué evidente que es el sobre. Incluso la cuenta oficial del Club Arsenal publicó el mismo tuit. No sé por qué. No me pregunten. Porque no me pregunten cómo funciona este entramado. Pero no entramado hay. Porque copiaron y pegaron exactamente el mismo mensaje. Casi todos son cuentas sin nombre y apellido, obviamente. Pero algunas son cuentas verificadas. O como la del Club Arsenal, que tenía ese mismo tuit que lo vi hoy. Es re loco. Entonces, ¿qué le contestan a ella? Ah, está re ensobrada. Te pagaron por esto, ¿entendés? Porque cuando vos ves el mismo mensaje replicado en un montón de cuentas, pensás que es falso, ¿no? O que está comprado. Sí, quiero decir algo. Hay muchos comentarios en el chat, tipo, ¿y no les preocupa cómo está el país ahora y van a votar el mismo gobierno? Sí, obvio. La realidad es que, sí, yo hablo a título personal. A mí me parecen dos opciones que ninguna de las dos me gusta para nada. O sea, esto que estoy opinando de mi ley, lo opino genuinamente. Y no creo para nada que la otra opción diga, uy, no. O sea, lo blanqueo. Sí me preocupa nuestro país y me preocupa todo. Pero bueno, en este momento veo este video de un candidato a presidente en estas condiciones y realmente me preocupa un poco. Si lo viera de masa, diría lo mismo de igual manera. Quiero aclarar eso. No, tremenda la entrevista ayer. Me impactó muchísimo. Además, no necesitas que te digamos que el país está mal. Lo sabés, vos vas a la góndola, ves el índice de inflación, lo ves, lo vemos todos, lo sabemos todos. Ves tu sueldo, ves cuánto te alcanza cada mes. Es algo que está totalmente, que está en la calle, que está en la boca de todos. No, es una elección de dos candidatos con los que uno tal vez se sienta comodísimo. A mí, y más allá de que creo a esta altura tan claras las posturas de todos, para mí la entrevista de ayer me impactó, me impactó muchísimo, muchísimo, como nunca. Sí, había una persona que decía, no es kirchnerismo, es sentido común. Y yo ya me paro en ese lugar. O sea, a mí me parece que no es voto a masa este, es sentido común. Vos ves la nota de ayer y me parece que para mí es sentido común. Pero bueno, es una opinión, qué sé yo. No quiero tampoco hacer calentar a nadie, porque yo sé que la gente está con mucho nerviosismo, con mucho estrés, y que una opinión puede caerles como el orto. Y no tengo ganas de caerles como el orto por tener una postura política, realmente. Me parece re injusto, me parece injusto y antidemocrático además. Pero siento que lo de ayer nos deja un velo de sentido común. Qué injusto y antidemocrático. Que te enojes conmigo, que me odies, que me dejes de seguir. Yo comparto con vos, pero para mí es peligroso. Pasa de los dos lados. Qué sé yo, no está bueno. O sea, pasa de los dos lados. Sí, sí, obvio. Yo coincido con vos, pero así también como hay gente que dice, uy, cuca, no sé qué, cosa, otra vez más, y ya te odian por eso. Después está del otro lado alguien que dice, gota mi ley. Y las personas más afines a masa o al kirchnerismo o a otros sectores lo vinculan con algo con lo que no puede transar bajo ningún punto de vista. Y también lo mismo, tipo, no, Salí, como vos no hablo, no sé qué. Pero es lo que decíamos antes. O sea, hay gente que no puede transar con lo otro. ¿No puede? Bueno, pero salir del concepto de ídolos también es acercarse a tener una relación más humana con la gente. Es eso. Claro que sí. Y bueno, nada, esto no te cabe. Oscar Martínez. Tal vez un chabón con el que yo, cada vez que lo escucho opinar de política, no comparto nada. Ahora. Actorazo. Actorazo. Sí. Actorazo. Me. No. Sí, pero yo me refiero... Comprendón y te banco. Me refiero hasta qué punto podés transar con alguien que piensa de una manera que para vos es inadmisible. O que está manejando valores. Y bueno, pero... Bueno, en un momento... Antisemita, hay gente que probablemente piensa que mi ley, que está en peligro de la democracia y un montón de cosas y les parece algo que va en contra de sus valores. Entonces, alguien que banque eso también. Bueno. ¿Hasta qué punto te respeto y yo puedo aceptar a alguien que piensa distinto y hasta qué punto es ya me habla de cómo sos como persona y no puedo... Bueno, sí, para mí un antisemitismo o negacionismo de la dictadura para mí es un límite en cuanto a opiniones. Entonces, si una persona banca a alguien que niega la dictadura, para vos define a esa persona como persona y no... Si banca a esa parte de esa persona, para mí sí. Sí, totalmente. Si te dice, bueno, sí, yo lo banco, bueno, yo voy a tener una discusión con esa persona o no va a ser grata en mi casa, por lo menos. No voy a estar cómodo yo si hay un negacionista bailando... Bueno, pero entonces es lo mismo quizás para alguna... No, porque se murieron personas en el medio, no es lo mismo. Yo me refiero a que para algunas personas hay cosas que el valor que vos le das a eso, hay gente que no se le da a eso y se le da a otras cosas. Obvio. Que vos banques a alguien para ellos es inadmisible. Obvio. Como cada uno lo vive desde su núcleo. Entiendo que para vos vale más lo que para vos es importante, probablemente lo comparta, pero para ellos... Pero hay gente que cree que porque vos bancás a un candidato que está alineado con el kirchnerismo en este momento, vos lo que bancás es la corrupción. Que si vos bancás el kirchnerismo, bancás a los corruptos y bancás la corrupción y le hacés oídos sordos al corrupto. Y eso ya es como algo muy... es muy general, ¿entendés? Es generalizar. Ahora, si vos haces oídos sordos... Es corrupción, es pobreza, hay un montón de otras cosas detrás que quizás a vos te afligen y no te gustan. Y sentís que el que lo banca a él está haciendo oídos sordos, un montón de cosas horribles que vienen pasando en el país. Digo, por ejemplo, ¿no? Como para intentar entender el otro lado también. Entiendo, pero no es que vos bancás la pobreza, ¿entendés? No. Bueno, si vos bancás a alguien que dice no desaparecían gente, había una guerra, sí estás bancando concretamente eso. Pero también debe existir gente que lo va a votar a mi ley y que no comparte esa parte. Obvio. Bien, soy su poco, ¿no? Obvio que existe gente que lo vota a mi ley que no es negacionista. Espero, porque si hay 30% de negacionistas en el país, estamos en el orden. No, mi ley para mí tensó algunas discusiones democráticas, llevó a la democracia a un límite difícil por momentos. O sea, realmente para mí empujó a la democracia muy, muy pegadito al borde. Con discusiones que dio, con gente que lo rodeaba, con la presencia de Villarroel y todo lo que implica. Digo, sí creo que es un candidato que puso muy en el borde algunos temas democráticos y que de alguna manera ahora se empezó a bajar, pongámosle, en este último tiempo. Para mí, todos disponemos de un límite, pero en general la gente es razonable. Todos tenemos amigos que piensan, votan y opinan distinto a nosotros y no los cancelamos. Aunque podemos teorizar de, bueno, pero para otro límite puede ser otra cosa. Sí, pero en general, en general la sociedad tiene claro cuáles son sus límites de algo que no quiere pasar. Pasamos igual a una etapa de grieta muy preocupante que era que separaba familias directamente, que cagaba todas las navidades y que fue gravísimo porque no estábamos para esto. Yo creo que ya nos vamos bajando, como decías con la cultura de la cancelación, pasamos por esa etapa de discusión política que era muy heavy, muy heavy, que fue el auge de la guerra Clarín-Cristina, viste, que era pa, 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 bombazo, bombazo por todos lados. Estábamos en una situación preocupante porque ya no podíamos ni discutir ni hablar nada, no podíamos intercambiar opiniones. Yo creo que mi ley fue la cara visible de una situación que, como decía ello, hay debates que ya estaban saldados y se volvieron a rediscutir porque todo en el ámbito político se tradujo a amigo-enemigo, cuando no es así en realidad, pero públicamente tenía que ser así y eso también llevó a que la sociedad lo piense. Pero en el Congreso los dirigentes hablan entre todos, pasa que afuera tienen que salir a decir, no, estos son un desastre, no podemos aprobarles nada. Fue la presión que llevó a un clima de amigo-enemigo y de tensar todo, que ya cuando está todo tenso es, ya podemos discutir cualquier cosa que es, nos paramos en una vereda o en la otra. Es tremendo lo político que se puso este programa desde que sos periodista política. Desde que sos María O'Donnell. Pero está bueno remarcar que tratamos estos temas porque se están hablando en todos lados, se están pasando cosas recientemente. Entonces, bueno, somos personas y nos importa lo que pasa y suceden y lo charlamos porque también creemos que a ustedes también les importa. Como medio, nadie está de ningún lado ni de otro lado, somos personas que opinamos y discutimos desde nuestros lugares. Y bueno, nada, así como hablamos de pavadas del día a día, que también nos atraviesan y nos pasan, también nos pasan estas cosas. Nos nos gusta estar aislados de lo que sucede y seguiremos hablando de estos temas y les pedimos tolerancia como nosotros también tratamos de tenerla cuando, digo, creo que es un trabajo que todos tenemos que hacer día a día. Sí, obvio, hay que hacerlo día a día. Todos como personas y también lo pretendemos del otro lado. Para mí hay un laburo. Hay que cortar la fantasía de que si vos tenés una opinión es porque te la compraron. Ay, cómo gusta eso. Eso es lo que más calla a la gente. Los artistas se callan porque cuando Lali dice qué preocupante, le dicen cuánta plata te pusieron para poner este tuit. Es la censura más grande de todas. Instalar la idea de que si nosotros tenemos una opinión o queremos hablar de un tema es por plata. En realidad eso es censurar porque estás deslegitimando toda opinión porque estás diciendo que la compraron. ¿Y sabes lo que pienso? Que es un bajón que opinar sea inmolarse, ¿viste? Como yo quiero opinar y que no sé inmolar, quiero opinar, quiero decir lo que pienso. ¿Cómo te inmolaste? Te felicito. No debería ser para felicitarme poder decir mi opinión. Para mí hay un laburo que está abierto y pendiente que es el de amigarnos con la idea de que el que vota piensa distinto de nosotros no es moralmente inferior. Ni es moralmente peor, ni representa todo lo malo. Hay algo también de una lógica que tienen mucho las redes sociales, que es lo que se conoce como sesgo de confirmación, que es leer y escuchar cosas que simplemente reafirman lo que ya pensamos. Y más allá de lo que genera eso, entre otras cosas, lo que nos pasa es que nos volvemos muy intolerantes a la frustración de encontrarnos con algo que no reafirma lo que nosotros ya pensábamos sobre un tema. No importa si es verdadero o falso, no importa si es otra persona. Sí, nosotros queremos que nos reafirmen lo que pensamos. Toda otra opinión que nos lleve a tener que romper con lo que pensamos nos molesta. Claro, porque nos volvemos muy poco tolerantes a la frustración de lidiar con lo distinto. Y la verdad es que lo distinto es nada. Un fenómeno, otra interpretación, no es moralmente negativo. No es que alguien que vota distinto a vos desea que estemos abiertamente mal. No me parece que pasa por esos lugares la discusión. Desmoralizar el debate también puede ser que nos acerque. Están buscando un departamento que se ajuste a sus necesidades. Pueden entrar a argenprop.com y encontrar el lugar perfecto para ustedes. En Argenprop hay un lugar para cada etapa de tu vida. Muchas gracias Argenprop. Y llegamos al final de este show. Cierra el óvulo de Nati. Volvemos al gym de óvulos de Nati. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Pasen, pasen, pasen. Son 200.000 espermas hoy. Sí. Hola. Claro. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Sí, qué tal? Pasá querido, andá tranquilo. El siguiente. Hola. ¿Te podés sacar el morral? No, no. Pérate. Richard, bajá, bajá un segundo. ¿Cómo estás querido? ¿Cómo andás? Hola, hola, hola. ¿Qué es esto? Vengo del bolsón. ¿Qué es esto? Vengo saludando. ¿Cómo andás? Bien, bien, vos bien. Bien, tigre. Bueno, bueno. Bueno, no, vos me tenés que responder con otro, Daniel. ¿Cómo estás toro? Me tenés que decir. Bien, bien mariposa. Andate, andate, andate zurdo. Oh, basta de zurdo, de Juan. El tercero, allá el grandote, el rugby. ¿Qué hacés, man? ¿Qué hacés? Power Dicker, gran y paker, Wasker Dicker. ¿Qué hacés? León de bengala. Está muy fuerte la música, me está doliendo la panza. Richard, bajá. Pensá que está todo en mi panza pasando, boludo. ¡WASKER DICKER! ¿Qué hacés, Wasker Dicker? ¡Ya sé! ¡Vale! Chau, 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 chau. ¡Me cundemos, me cundemos! ¡Vale! Me voy a morir. Se quedan con Soñé que volaba. Muchas gracias por estar y por la buena onda. Los esperamos mañana. Ocho menos... Me quiero morir. Leti, volve, por favor. Ocho menos diez. No, mañana no, el lunes. Ocho, mañana no vengo ni en pedo. Ocho menos diez de la mañana. Que tengan lindo fin de. Cuídense y sean felices. Chau.